Ok, grabando, perfecto Bueno, 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 bueno Pues nos acaban de sacar la vetita, la vetita Estamos con la beta en directo, en live No sé si echar un vistazo primero a todo lo que trae la beta O sea, un repaso rápido, para que tampoco liarnos mucho Y empezar a comenzar ya, o sea, porque tengo ya ganitas desde que lo jugué la última vez Ojito con ello, eh Vale, vamos a ver Nos dicen por aquí, no sé si ponerlo por aquí, tal cual va A ver, me saldrá, no, porque tengo ventana específica Tu, tu, tu Bueno, os voy comentando poco a poco, vale Y vamos viendo aquí historias A ver Darme un segundito, que pongo esto por aquí ¿Dónde puedo poner el chat para verlo? Que luego se me olvidará, pero Pero que esté por algún lado Eso es Ahí lo tengo Ok, vale Bueno, pues os voy a leer yo por aquí un poquito por encima lo que nos trae Nos dice hola, saludos, tal, tal, tal Se nos viene, no se nos viene lo que es la beta Voy a comentar por encima, vale Lo que son los títulos No voy a meterme dentro in situ Ahí dándole caña a todo Haré un vídeo aparte diciendo todo lo que trae Y ahora le vamos a dar caña, que para eso estamos aquí Bueno, un mundo actualizado, no, los planetas no solo son más grandes Sino que Uff Han bombeado de muchas maneras Es decir, bueno, han cambiado bastante Las montañas y demás Habéis visto en el último vídeo de De cómo iban las cosas Nuevo sistema de contaminación Contra más construyamos Más contaminemos Peor irá el planeta Así que así, a grosso modo, está así explicado Iconos de construcción Vale, ahora los edificios van a tener unos iconos de construcción Que vamos a ver in situ Ya Visualización de recursos Los han mejorado Se ve mucho mejor Muchas mejoras y cambios de juego Dice Lanzar piedras y árboles Ahora puede dañar árboles O sea que si tiene una piedra me puedo cargar los árboles Podemos jugar a los bolos La ropa se desbloquea a través de beneficios de investigación En lugar de código interno De cambio de era Antiguamente se O sea, evolucionaba Se te daban la ropa Ahora tienes que desbloquearlo Vale Almacén medieval también almacena cosas de De los recursos modernos Se desbloquean espacios y cienes y refinería De nivel 3 a 6 Vale, si un edificio necesitaba algo Le ponía una banderita Con un icono Y ahora Dice Y aún mostraría un solo requisito Hasta se satisfaga Ahora los nuevos iconos mostrarán ambos requisitos Es decir, antes de ser un icono Diciendo Necesito comida Si quitabas ese salía otro Diciendo Necesito tal Ahora te sale todo ya a la vez Bueno, un montón de mejoras Una lista Enorme De mejoras ¿Vale? Vale, el HUD principal Lo que vamos a ver La interfaz Dice que ha mejorado Todo es mucho más limpio Y más fácil de entender Y más fácil de entender Así que nice Bien por ello Nos ponen un montón de imágenes Nos meten partículillas de cosas Se ha modificado el sombreado Vale, vale, vale Ok, nuevos paneles de las fábricas O sea, nuevos paneles básicamente Vale, mucha corrección de errores Muchísima corrección de errores Así que nada Vamos al lío Ya está Visto Por encima más o menos Así que vamos a empezar Nueva partida Con una nueva vida Vamos a ello También dijeron Bueno, dijeron Ya en su día Arreglaron supuestamente Lo que viene ser La pantalla de carga Decían que tardaban mucho menos Así que veremos a ver Si es así O no es así Vamos a ponerlo por aquí Un saludo por el chat Bueno Pues vamos a ver Habían puesto por Twitter Que hasta que no llegara Su tweet A 300 likes Y 300 retuits No lo iban a publicar Y los tíos han aguantado Como unos campeones Digo, se las tampan Lo mismo Pero no, no Han aguantado Como unos campeones Bueno, la creación de mundo Evidentemente sigue siendo lenta Esto no hay mucho más que hablar Es lo que toca Vamos a ello Me imagino que la presentación No habrá cambiado mucho Le puse los títulos Eso sí Es una verdadera historia Si veo que no ha cambiado mucho Me da salto Venga Vamos allí A cruzar los mundos Tengo curiosidad Porque como ahora se supone Que podemos ir a otros mundos Con curiosidad Se meten algo más o no Vale, yo diría Que básicamente Viene a ser lo mismo Ok, bueno Ya los planetas Se ven de manera diferente ¡Ojo! Ahora se ven de manera Bastante diferente Ahí podemos ver fauna Bueno, fauna no Vea, flora Más bien Ojito tormentas Que hay aquí ¡Vámonos! Oh, oh Está cambiado Está cambiado Ligeramente Lo que es gráficamente Ya como corre Hasta que se lo coman ¡Hasta luego, crack! Ganas, ganas De cruzarse a planetas Que nos taja el primer día Que vi esto Muy bien Bueno, se ve bastante mejor La verdad Todo dicho sea Vea Una nave alienígena Por ahí a la izquierda Es una nave alienígena No, no su planeta Me he canteado Me venía arriba La emoción Ok Y nuestro planeta ¡Nuestro planeta madre! Ahí ya tenemos ¿Eh? Ya tenemos ahí ¡Uf! Y otro por ahí Las montañas Sala transitables Hay que fijarse mucho Ahora en los gráficos Todo lo que hayan cambiado Había muchos pájaros Por la montaña He visto Muchas más piedras En la parte de la montaña Muchas más Vale Y también frutas En lo alto de la montaña Totalmente transitable ya Los bosques Los bosques Se ven mucho más frondosos Los bosques Se ven mucho más frondosos Tenemos el agua A ver qué planetas Nos ha generado ¡Uh! Tenemos una buena zona Ahí de desierto Agua cerca En el desierto Para que se evapore poco Bueno, bueno, bueno Ya estoy construyendo Colocamos el epicentro Vale Vamos a dar una vuelta rápidamente Mucho desierto Vale, ok Tenemos aquí los cartelillos de siempre Tenemos mucho desierto ahí La montaña Agua Mira, con esta zona de desierto Si empezamos por aquí Tenemos Montaña Desierto Bastante desierto Agua Y además si ponemos el agua En la zona desértica Ya sabéis que se congela Mucho menos Incluso podríamos empezar Por aquí Igualmente teniendo Agua y agua O sea, tenemos varios puntos De respawn Bastante interesantes Y este es muy bueno también Poner aquí Tenemos el desierto al lado Gran desierto Tenemos una zona montañosa No es mucho Aquí la zona de montaña Me gustaría un poquito más quizá Pero bueno Como lo podemos expandir rápidamente Todo sea que luego la liemos Pero en principio Es que estoy entre este punto Claro, es que luego nos expandimos Muy rápido Vale, yo creo que este punto Va a ser el mejor Teniendo montaña Agua Tenemos abajo desierto Y más montaña A la derecha Tal Yo creo que vamos a ir A la derecha Por aquí Vale, vamos a ver No quiero acercarme Tampoco demasiado Ni a uno ni a otro Así que vamos a poner Por aquí ¿Esto qué es? Piedras, piedras Venga Pues cogemos el epicentro Lo marcamos por aquí Ahora ponía Que las construcciones Como que cuando se estén construyendo Y demás Ya no me acuerdo Las teclas Loco Vale, esto es lo que yo buscaba Ok Vale, vamos a ponerlo Tal que por aquí En esta pequeña esplagada Venga, ni para ti Ni para mí ¿Estás seguro de colocar A tu revolución aquí? Sí Ojito Vale Ahora, ahora, ahora Ok, ok, ok Vale, pulsa F Vemos el asunto Venga, pues vamos al lío Venga, perfecto Puedes aumentar La velocidad de juego Sí Venga ¿Qué hacemos contigo, crack? Los Nuggets Herramientas primitivas Investigadas Ah, bueno Que ya están aquí Investigando a tope, ¿no? ¿Esto ha cambiado mucho o no? Me imagino que no Habrán puesto Si acaso Más cosas nuevas A ver Si estas reparadoras Ojito con las siestas Me imagino que la celebración Próximamente Las celebraciones Todavía no están metidas Pero al loro, niño Que lo tenéis ahí puesto Desde hace milenios Vale Entonces me imagino Que lo que más habrá cambiado Efectivamente Una nube Agua A ver Auge industrial Ecolismo 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 Vale Para que le dejen un futuro Ecológico Bueno, 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 bueno Pero vamos a volver Ecológicos, niño Ecológico o industria Ojito ahí con todo, eh Y vale El espacio aéreo Desbloquea el moderno Centro de construcción espacial Nos dejarán viajar A otros planetas Tengo yo mis dudas Bueno, vale Pues nada Vamos al principio Y ya tenemos eso Molino de agua Vamos a empezar por el agua Luego te vas a los pozos Y luego te vas por el fuego Cocina, pozo Son cuatro minutos Cuatro minutos Bueno, estoy muy rápido Vale, venga Tú Dale caña ahí al asunto Estoy recordando las teclas Brevemente Ok Pues visto lo visto Vamos a empezar aquí A construcciones, ¿no? Ojo que esto Bueno, es verdad Que han dicho que han cambiado Estos son los menús legendarios, ¿no? O sea, las construcciones legendarias Con sus propias partes y demás Ok Han cambiado, ¿no? Recreación con el símbolo del globito Perfecto Muy bien Y aquí Y el archivo Venga, pues hala Voy a poner el archivo por aquí ¿Cómo era para darle la vuelta? Aquí Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Aquí a nada Vamos Pato perfecto Vale, el archivo aquí No muy lejos Que luego hay que buscarlo ¿Qué tenemos por aquí? Vale, supone que los menús son más limpios Más claros Más guays Por aquí que tenemos La comida Le cambian el icono Vale Han mejorado todos los iconos Perfecto Bueno, pues no va mal la cosa Aquí tenemos el agua Lo que sube, lo que baja La estadística Lo que gastamos El consumo Bueno, ni tan mal De poderes Vale Aquí ahora De poderes Vale, todos igual Desbloqueados Para bloquear Bla, 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 bla Ok No me dan ninguna versión Beta O sea, ninguna misión Beta, ta, ta, ta Somos dos Que vayan construyendo Vamos a ayudarles a construir la casa Tengo 29 Bueno, vamos a esperar a que nos pida la misión Y vamos a subirle La velocidad Vale Ahí Molino de agua Investigado Perfecto Pues ahí Seguir dándole duro Venga, a ver No me he fijado Si se ha puesto Aquí El punto Vale, vale, vale Vale, vamos a poner un molinito de agua Por aquí Para que me lo vayan construyendo Ahora ¿Cuánto? Se me lo coloca Vale Venga, vamos Uno por ahí De momento Más cosas nuevas El pozo de agua Ojo Vale, se pone en la zona Se ha puesto poder azul de repente Me asusta Venga, un pocito por aquí Ahí lo tenemos Vale, a ver ¿Qué quieres? Estate atento a los de la empresa de edificios Esto generalmente implica que un edificio requiere algo Vale, perfecto A los iconos Vamos a ver los iconos Vale, necesito una persona Asignamos un nugget A ver Elu o Adai ¿Me da lo mismo que lo mismo me da? Pues elu Pues está el primer Nombre de la partida ¿Cómo llamamos a esto? ¿Algún consejo? ¿Algún nombre? ¿Algo en especial? ¿Los mundos de Mike? Hala Ahí tienes Vati pa siempre Ahí lo tenemos Quieto ahí, quieto ahí Vale, va a tope De velocidad Estamos teniendo eso Tenemos aquí esto Perfecto Tenemos aquí un mensajito Vale, querido creador No queremos sonar Como si estuviéramos quejándonos Pero se está haciendo difícil esto Ok Vale, hacer de cupido Vale, que te voy a dar la opción 2 Ok, simplemente espero De manera fácil Esta sola implica Vamos a recordar ¿Dónde estáis? No, cupido Ven aquí ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Vale Ojito Ojito Venga Con tú Con ti Con tú Con otra Venga ¡Viva el amor! Dani no, nani no Ojito ¿El interior de la casa sigue siendo el mismo? Ya están los dos ahí Mirando la chimenea En plan de Que en realidad no están, ¿sabes? Van de camino Pero bueno, ahí está la cosa Vale, para adentro Ahí lo tenemos Aquí, dono disturb ¡Ok! Uy, que mañazo Con darle al botón S Vale, vale Tengo ya controlado Ya tengo controlado esto El pozo 5 de piedra Tengo 36 ¿Cuánto me cuesta lo de coger? 5 Venga, vamos a ir pillando aquí cosas Para que construya más rápido Vale, cuida ahora que rompemos cosas, ¿eh? Están súper agradecidos A ver, ¿dónde están los chavalillos? ¿Dónde están los chavalillos? Que no los veo Ojo Me pones el ojo encima No te veo Vale Este se llama piedra Le vamos a poner tal cual Piedra Si queréis que le pongan un nombre o algo Ponedmelo por ahí escrito Y se los cambiamos Y este se va a llamar No sé si era palo O como acuerdo como tenía Ven aquí Stick palo, sí Pues piedra Y palo Los primeros ¡Ja! Los primeros nuggets del mundo Piedra y palo Sí, señor Venga, lo tenemos ¡Darle cañita! Vale, ¿cómo va? Esto de aquí Nos quedan dos Vale, tenemos la pesca Kit Almacenes de agua Vale, los almacenes de agua Esto, utensilios de comida ¿Cuánto lleva esto? Cuatro metros y medio Fuerza, accesorio, nugget Cabaña de ingenieros Cabaña de ingenieros Lo vamos a necesitar rápidamente Y después la pesca Para empezar a conseguir comida ¡Ay! A tope Y dale con darle al botoncito, macho Me voy a comer el botoncito ese Hasta el infinito ¡Vámonos! Vale, cinco de cinco Por favor, a construirme eso rápidamente Tenemos una casa Tenemos cuatro No olvides construir un depósito Antes de que llegue el invierno No sé cuánto llegará el invierno Pero ahí estamos De hecho, el depósito Vale, es lo siguiente No va a tardar mucho A ver, ¿qué tenemos por aquí ya nuevo? El comedor Efectivamente Vamos a hacer un comedor ¿En qué dirección? En esta dirección Me gusta cuando se ilumina Todo lo que Supuestamente va A cubrir Me mola, me mola esta iluminación Vamos a girarlo Y vamos a ponerlo Aquí Vale, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos Vale, a ver, más cosas Tenemos el pozo Con cinco de piedra Lo van a construir en breves Tenemos aquí el comedor Vale, tenemos De sobra Con lo cual Vamos a ir trincando cosas Ahora se supone Que si lo tiro contra otro árbol Lo puedo tirar, ¿no? Si acierto, claro Bueno, ahí ha entrado el tirón Bueno, ahí ha entrado el tirón A ver Bueno, no Luego lo probamos Que si no me voy a quedar aquí Sin maná Que me voy a quedar en breves también, te digo Tengo que guardar un poco Oh, estamos haciendo esto Ah, mira, me ponen aquí Lo que me cuesta Coste telekinesia En cuanto lo activo Me cuesta cinco Ok Vale, eso está bien Eso está bien recordarlo Esto está a tope de velocidad Darle con el botoncito Ok Venga, más cosas Lo malo es que el empezar siempre es un poquito más lento Pero bueno Vale, por un lado ya tienen el pozo Así que agua tienen El otro la han construido ¿Qué te falta a ti? Piedra tal, 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 tal Lo que pasa es que, claro Necesito darle cañita a esto En los segundos Se va a hacer en breves Está a tope de velocidad Vale Pues con calma Con calma Los empieces son un poco lentos Esto no podemos evitarlo Así que ya sabemos De momento intentar ayudarles en lo que pueda El comedor va a estar ahí Vamos a ponerle Le pondría prioridad a lo del agua Vale Priorizarme esto Para cuando tengáis el otro Que se vaya llenando Del tirón Y vamos a ir investigando, ¿no? Esto es el pozo Vale, al principio la cambiaron y demás Está bastante bien Esas piedras que tienen por ahí Acopladas Y vamos a ir viendo cosillas, ¿no? Vamos a ir explorando un poco Ya que están ahí liados con eso Pues exploramos un poquito Esto Me lo puedo llevar ya, ¿no? Vale Venga Nos los llevamos por aquí Tranquilamente Esto ya tranquilamente Para ir aquí Poquito a poco El cielo está cayendo Estos objetos tan misteriosos Sí, sí, sí Venga, vete investigando partes de estos Que nos lo vamos a pasar muy bien con ellos Me acuerdo cuando abrí los primeros Ojo, vale Los iconos de construcción Para que sepas Lo que están construyendo Vale El pozo tiene su mejora Pero de momento No lo mejoramos O sea que te sale aquí El menú de mejora Aquí está el de los nuggets Como siempre El de tal El de los estos Ok Los edificios y demás Lo que les queda Esto no ha cambiado mucho Sorbileo y polúteo level Ojo Vale, nivel de contaminación 1, 2, 3, 4, 4 Esto que es el El por defecto, ¿no? Debe ser el por defecto Porque si no No lo entiendo Vale, vamos a poner Por producción Así Tranquilamente Vale, el pozo ya podemos mejorarlo Pero lo haremos después Vamos a buscar más Mientras que tengamos Hasta que nos den otra misión A ver, a ver Había más por ahí De hecho podemos investigar Que siempre sale el portal Este Famoso A ver que más hay por ahí Curioso ¿Ves? Hay algunos árboles Como este Que se ve raro y extraño Mira Ojo Que guay Le anda la forma de tumbado Y todo Mira En el desierto Están como más tumbados Es como rollo palmera Pero más tumbados Bueno, no está mal Toques diferentes, ¿no? Para que se vea Más diferente A ver Buscamos planos O sea, planos Meteoritos caídos Vamos La bomba de agua Buscamos planos O sea, planos no Buscamos Aquí, aquí, aquí Y otro Impresivo No menos Venga, quieto, quieto Aquí Venga Abre, abre, abre Abre el cascarón Que me lo llevo a casa Vale, ahí vamos Venga Llévame a casa Ok, aunque le podía haber dado aquí Y me iba directamente Pero bueno Vale, vamos a dejarlo aquí al lado Que lo vayan investigando Cuando tengan un ratillo Asignamos un nugget Piedra Con tus cuatro añitos Vas a ser el chef De la aldea Dale y caña Vale, vale Me están a punto de terminar esto Lo que viene a ser Para el agua Que lo necesito justo antes de que llegue el invierno Que no tardará mucho en llegar También te lo digo A ver Si me lo activan ya Las bombas Aquí el depósito Venga Tres Dos Uno Dame ese depósito Vale Y lo vamos a poner Como a mitad de Bueno, lo ponemos a mitad de camino O ponemos uno por aquí Vamos a ponerlo por aquí A mitad de camino Ni para ti ni para mí Vale Y esto me lo vais a dar prioridad Y de hecho nosotros vamos a ayudarles Porque somos así de generosos De momento Ya se la liaremos Soy muy de liarla ¿Verdad cuando tengamos vecinos? Pobrecillos lo que van a sufrir Venga, eso por ahí La piedra que es lo que más os cuesta Ahí lo tenemos Noto que Es como más silencioso el juego, ¿no? Yo creo que antes El tema de la música Ojito Esto no quería yo Aquí Creo que el tema de la música Estaba antes como más Daba como más vidilla, ¿no? No he querido poner yo Musiquita por lo mismo Pero que tenía algo de fondo Por lo menos, ¿no? A ver, ¿por dónde íbamos? Nos venimos por aquí Tenemos el depósito Estoy por poner yo un poco de música La verdad Va maderita Uf, tengo cuatro Hay que esperar un poco Vamos, muchachos Darle samba a esto El otoño ha comenzado Gravedad Haz tu trabajo Y deja caer las hojas Qué bonito Aquí teníamos todos los referentes Ahí están todas las noticias Noticias normales Y noticias críticas Vamos a ponerle aquí todas de momento Total, no lo suelo mirar Por aquí tenemos Aquí, bien Cosas que vamos viendo ahora Importante Mientras ellos van avanzando A su bola Condición del planeta Vale, un 100% ¿Esto qué es? Me imagino que es La humedad, ¿no? Me imagino algo así Será como la humedad O similar Este es el oxígeno Ah, tiene como fases, ¿no? Alta calidad del aire Tu planeta tiene mucho oxígeno Los desastres naturales son raros Las pepitas nunca se enfermarán De oxígeno Vale, bien O sea que está bien la cosa Si fuera bajando A la calidad del aire moderada Ojo que se ha escuchado Por ahí Se ha escuchado por ahí Un ruido de De navia alienígena Traspasando nuestro espacio ¿Quién necesita agua por aquí? Si te está lloviendo Necesitas agua Bebe un poquito de A ver un nage por ahí perdido Se ha escuchado un rayito De esos un trueno De esos Cuando suenan los truenos Es que normalmente Ojo que amanecer más bueno ¿No? Más rico Y hablando de amaneceres ricos Mira Buscando un ovni Nuestro primer ovni Y encontramos Otra cajita La cojo por los pelos Eh, también te digo Venga, vamos a ello ¿Dónde está? Por aquí más Ok Ahí tenemos Todo lo que debe ser Mantenidos por los nuggets Correcto Sí, efectivamente Y aquí Aquí estamos Manteniendos por los nuggets Vale Más cosillas Más cosillas Que tengan por aquí Ahora para poder Área de almacenamiento Tenemos la pesca Tal, tal, tal Vale, un área de almacenamiento No nos va a venir mal Y luego le vamos a meter Un poquito de comida Aceite Que vayan mejorando Y cosillas Por doquier Ok Vale, más cosillas ¿Suena tormenta por ahí? Es tormenta, vale Estas tormentas normales y corrientes Vamos a ver la montaña Y ahora seguimos viendo Lo del tema del oxígeno Y demás Vale, la montaña Efectivamente las han cambiado Ahora son transitables Tú puedes mandar un nugget por aquí Cuidado Que le puedan atacar lobos Como si no hubiese un mañana Va a aparecer una jauría de lobos De hecho nos suelen dar una misión En plan de Un niño se ha perdido Búscale y encuéntale Y esas cosas Pero bueno Supongo que ahora Poco a poco No irán dando Vale, a ver Tenemos Templo Ah, bueno El templo Que lo están haciendo Por su cuenta Habíamos puesto un depósito Vale Con lo cual Ahora vamos a requerir Más bombas De agua Contra más bombas Tengamos Mucho mejor Que luego nos harán falta Millones y millones Vale Por aquí ¿Qué tenemos? Más cosas nuevas A ver Bomba Depósito Pozo Y por aquí Se nos ha desbloqueado La cabaña de ingenieros Vale A ver La primera cabaña de ingenieros Me va a ocupar Me va a ocupar esta zona De aquí Para que me ocupe Vale Este está justo encima Del pozo Estoy mirando Que me llegue A la bomba de agua Vale Una por aquí Y me vais a ir construyendo ya Bueno La siguiente Sí Porque voy a ampliar Rápido por aquí Me vais a poner Otro perdido De la mano de Dios Ya por aquí Ahí estamos Perfecto Que luego esto se va llenando de casas brevemente Y en cuanto te quieras dar cuenta Lo tienes todo lleno de casitas De hecho están Con la cabaña de ingenieros La zona residencial Vale Otra casa Hay que se vayan súper polobando Poblando Que no sé hablar Poblando Muy bien Más cosillas Más cosillas La bomba va full ¿No? Sí Vale Sí, sí La bomba La bomba La bomba Esto lo están estudiando ya O lo estudiarán más adelante Bueno Poco a poco Pero van empezando a estudiarlo Ni tan mal Bueno Como íbamos diciendo antes A ver El tema de De la condición del planeta ¿No? Si iba bajando la contaminación Dice Que afecta el nivel de oxígeno Edificios, temporal Y falta de árboles Bueno Ahí vamos Tu nivel de oxígeno comienzan a caer Los desastres naturales Son poco frecuentes Las pepitas ocasionalmente Se enfermarán por oxígeno O sea Por oxígeno O sea Solo por respirar Se te ponen malos Sí Si es que A ver Que van a beber agua Del mar Porque sí O sea Porque les da la gana ¿Cómo no van a enfermar? Pues que como se enfermen Por el aire Flipan ya Mala calidad del aire Los niveles de oxígeno Se están convirtiendo En un problema real Los desastres naturales Son comunes La enfermedad por oxígeno Es común Bueno Mala calidad del aire Se asfixian Y sin oxígeno La palma ¿No? Eso quedó que queda Bastante claro Ok No hay misión por ahí ¿Qué más tenemos por aquí? La cantidad de gas Restante en el planeta 100% Aquí no nos pone nada Y la cantidad de petróleo Restante en el planeta Que viene a ser El 100% Vale Pues ni tan mal Dicho esto ¿Qué más tenemos por aquí? Los niveles de felicidad Vale Esto es lo de siempre ¿No? Básicamente no ha cambiado mucho Cantidad de gas Que creen en mí 5 ¿Cuántos tenemos? 5 Vamos bien Así vamos bien Más cosas por aquí Nos queda un hueco Nos queda un hueco Tenemos un almacén Kit de herramientas He hecho una piedra Cuando se está de costura Repara cosas Y esto lo que nos da Lo que no me gusta Que todavía no han mejorado Es que si tú estás Por ejemplo aquí Y lo pones Vale aquí si se pone arriba Pero si lo bajo un poco Se pone en el medio Y este porque me lo saca tan abajo Que no veía antes Lo que daba Bueno Hacemos así Y ya está Molino de agua Almacén de agua Para mejorar el agua Correcto Y yo creo que de momento Podemos ir tirando con esto ¿No? Porque ya nos va a hacer La pesca y todo Vale pues tiramos con esto Y vamos a ir ¡Chamanismo! Para ir curándolos Tampoco es muy necesario Ahora Total Vale Capacidad de carga Bueno de momento Darle caña con eso A ver ¿Cuánto tengo? 12 Vale Están ahí Dando a lo tuyo Con lo mío Con lo suyo Para que salga lo aquello Cabaña de ingenieros Priorizarme esto Por favor ¿Sale de alguna manera Como que está priorizado? Se ve levemente Unas lucecitas Pero muy levemente Eso a lo mejor Deberían de cambiarlo A un color un poco más Que se note un poco más ¿No? Más cantoso Porque si no ¿Ves? Así Lo noto un poco Que salen los haz de luces Hacia arriba Pero no mucho Eso lo podrían dar Un toquecillo Apuntarlo De Universine Toquecillo a las lucecillas Vale Más cosas que tengamos Por aquí Por aquí Nada 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 Tenemos el comedor Que ya hemos puesto Uno Ingenieros Póngelos 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 Su sangre Y lágrimas En los edificios Que construyen Y ahora Estás estropeando Ya Pues Hacerme la cabaña De ingenieros Cracks A ver Que tenemos 15 Vamos a hacerles Un par de piedras Es que si hacéis casas Pero no queréis La cabaña De ingenieros Que hacemos con la vida Venga Hacete esto por ahí Venga Otro por ahí ¿Sabes que Los pequeños Los gnomes Operan Pobas Y uno más Es que Soy dos gatos ¿Ya se ha caído la casa? Está a punto De caerse la casa A ver Crack O sea Yo que sé Darle cuatro palos Apuntalarlo un momento Y el invierno Ha comenzado Si comedios en casa Que sopa Quede encima Ojo Han dicho Antes de que se nos caiga La casa ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer Nuestro último Nidito de amor A tope con ella La recordaremos Con cariño Sus hijos Nunca lo recordarán Pero ellos Con cariño Vamos crack Que estáis a tope De velocidad La velocidad Es un punto Que deberían de cambiar En el juego En sí Porque es que no Va lento O sea Estoy a velocidad máxima Va lento ¿Vale? Me resulta lento La velocidad máxima Es una cosa Que tendrían que cambiar Y darle otro enfoque O meter más velocidades Lo que tú quieras Tío Pero No va No fluye la cosa Esto no me da Ningún tipo de información Vale Había una movida Para que me dé más información Que no recuerdo yo ahora Luz divina Meterles en casa Lo que consumen y demás Bueno De momento no me lo dan Pues nada Lo buscaremos No recuerdo ahora exactamente Donde estaba Pero sé que Había algún modo Bueno Da igual El caso Esto Uno de piedra ¿En serio uno de piedra, tío? ¿No sois capaces de llevar Uno de piedra Dándole prioridad? Venga Ya lo tienes ¿Dónde está dando el martillo? Pero Vamos a ver ¿Queréis dejar el templo Que le he dado prioridad A la Si es que luego Se os caen las casas Porque queréis Se os caen las casas Porque queréis El El palo y piedra Tiene que haber puesto pala Por el hecho de ser mujer Para la piedra Venga Y otro Otro que va con el martillo Pero queréis dejar esto Y queréis iros A otro edificio Pero si es que luego ¿Cómo no la van a par mal? Luego Pero queréis ir Y le he dado prioridad O sea Más No puedo darle ya Le quedan dos martillazos A esto Y se melean con el templo Pero que hacéis con la vida Que yo estoy encantado De que me deis punto de poder Pero que Si es que se le va a caer la casa Si es que se os va a caer la casa Si es que no lo estáis viendo Que se os va a caer la casa Que estáis en pleno invierno Que la vais a palmar Ellos siguen a lo suyo Con sus hojitas Eso no ha cambiado Me siguen poniendo ahí las hojitas Si quieres agua Váete al pozo Que no hay nadie Que no hay nadie Trabajador 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 Venga Adi Te ha tocado Órame Dame Mira ya me han puesto regalitos Por ser de invierno Ojito el templo Estos rodillos Estos rodillos Hay que darle ahí Tralla a los rodillos Algún día los tenemos que poner Con los bandidos Los que no se enroban El ladrillo probarán El ladrillo no El rodillo Caballos de ingenieros Rápidamente A palo Dale caña Palo Dale caña Palo Palo O sea Esta Es tu casa No se si tu casa realmente Es tu casa Palo No es la de Bueno de igual O sea Ya esta reparada Ah no Un momento Aquí viene Aquí viene Aquí viene Dale ahí Si señor Y le hemos salvado Ah bueno Le quedaba un buen trozo Bueno bueno Yo preocupado Vale Más cosas que tenemos por aquí A ver Tenemos Tenemos Vale la cabaña de pesca Para conseguir comida Y tenemos el almacén Bueno como la comida Ojito eh Hasta luego Los tiempos de autocarga Ojo como mola Si no No se ve nada más que lo de La caja de los meteoritos Increíble Bueno invierno No estáis pasando Vais a palmarla Como chinches A ver Un almacén Vamos a ponerlo En esta zona de aquí Vale Almacén por aquí Esto está congelado Debería haberlo puesto Uno por aquí Que no se congela Y llenar esto De cosas así A tope Vale Eso por un lado Que más tenemos por aquí Pues nos vamos a ir poniéndole Vale Le podemos poner otro pozo de agua De momento no hace falta Que vayan al mismo pozo Como no hay mucho Y la cabaña de pesca Pues habrá que darle caña ¿No? Cabaña de ingenio Ya la hemos puesto Pues ala Venga vamos a ver El almacén por un lado El muelle por otro A ver aquí El muelle por ahí Sí El muelle Efectivamente Vale Y vamos a poner Más bombas de agua Porque luego sabemos Lo que pasa Que se nos van quedando Sin lo que se tiene que quedar Vale Sí Soy un poco más avispado Vamos a poner Tres del tirón Eso es Eso Para que vayan tirando ¿Sabes? Tranquilamente Luego A ver Más Vamos a ponerle Otro pozo ¿Vale? Para esta zona De aquí Que luego Si no Hace muchas casas Y le falta El agua Vale Ojito ¿Por qué no me has dejado? ¿Qué había aquí Que no me has dejado? Hay materiales Ahí o algo Bueno pues lo pongo Por este lado Que tampoco pasa nada Vale Uno por aquí Esto va en vistas A futuro ¿Vale? Porque luego Van a recrear Un montón de cosas Otro por aquí Y claro En cuanto se expandan Todo el mundo Va a querer agua Por todos los lados Así que Contra más Pozos vaya poniendo ahora Mejor va a ir la cosa Y como veis Va a estar todo Bien surtidito Esto Esto estoy pensando O sea Ya vista Por cierto ¿Qué es lo que he visto Aquí ahora mismo Según estaba poniendo esto? Resus Location Ojo Vale Ok Bueno Pues sale el menú aquí Del Resus Location Y nos rescues Muy bien Me había llamado la atención ¿Ves? La musiquita Me falla Me falla la musiquita Para el próximo día Pongo yo musiquita Porque el de Universal Me estás fallando Con la musiquita Un poquito ahí De fondo o algo No sé Dale caña Bueno Tenemos 16 Con lo cual Ya podemos ir Haciendo cosillas nosotros Vale Más cosas Vale Tenemos dos nagues nuevos Perfecto Vamos a ir a tope Con todo Por aquí Y ya se nos va a acabar Las ampliaciones Tenemos prácticamente Todo Podríamos ir al ayuntamiento Pero que sinceramente No me preocupa Ahora mismo mucho No es una cosa Que corra prisa Capacidad de carga Eso sí Me corre más prisa Y el chamanismo ¿No? Vamos a ir a por ello Y el ayuntamiento Por avanzar Un poco más rápido Si acaso ¿No? Le damos un poquillo Ay El sepulcro Vale Eso sí El sepulcro sí Para que podamos hacer Los cementerios Y poder enterrarlos Y poder enterrarlos Y con las mismas Desbloqueamos el ayuntamiento Y luego ya iremos Mejorando poco a poco Ok Pues eso listo Más cosas Vale Vamos a ver Cómo va la cosa por aquí Es que los empiezos Son un poquito lentos Pero bueno Va bien Va bien la cosa La cosa nuestra Va bien A ver Puse Vamos a poner Otra cabaña de ingenieros Vamos a ir cubriendo Ya las zonas Sé que estoy construyendo mucho El comedor La pesca Vamos a ver Cabaña de ingenieros Vamos a ver ¿Echo a las dos? Sí, he hecho a las dos Vamos a poner aquí a alguien Asignamos nugget Trabajador Con 10 años Y a reparar casa Sí señor Aquí ni edad de jubilación Ni nada Vale Vamos a ver Cómo va la cosa Todos tienen Todos tienen El templo Ayuno Ahora mismo Me sobran nugget ¿No? Que yo recuerdo Ahora mismo Me sobran nugget Ocupación Me sobran dos Bueno No vamos a poner Más gente en el templo Y vamos a ir A la misión Te ruego Que ayudes A nuestra familia A nuestro pequeñín Vale Tu pequeñín se ha ido Vale Ok Vale ¿Dónde está tu pequeñín? Hay que buscar lobos Hay que buscar lobos No muy lejos Y se supone Que el pequeñín Suele estar por ahí Normalmente Solo salía Más por la costa Una zona que se le pudiese ver Por aquí Los oigo Ya Los oigo Perdón Eh Aquí está Vale Tengáis aquí Pequeño truquillo Suele salir por la costa Le trincamos Los lobos Mira ¡Uh! ¡Mira el águen! ¡Estás volando! ¡Ojo! El fondo marino Lo han mejorado Le han puesto Un poquito de flora Ahí Ten cuidado No te ahogues ¿Eh? ¿Le puedo meter en el agua? No, no Está flipando ahora Pero no puedo meter en el agua Vale, vale, vale El fondo marino ha cambiado Me mola, me mola Un poquito más plantaciones Tal Está bien, está bien Un buen toque Eh Y tengo que dejarte aquí A ver como te dejo Con la suavidad Del mundo que nos caracteriza Es click Bien, bien, bien Has quedado bien, ¿no? Has quedado bien Y te has metido bajo tierra Porque Porque sí Bueno, pues ya está Sin más Se ha metido bajo tierra Nunca se sabe lo que puede ocurrir Con estos nuggets locos Se ha metido bajo tierra Él mismo Con su mecanismo Vale Más cosillas Más cosillas Que tengamos por aquí Esto ya lo hemos dejado Todo listo Para sentencia El calendario El ministerio del agua Todavía nada Por aquí ya tenemos Lo acaba Ya de ingeniero Más o menos Me está cubriendo todo ahora, ¿no? De momento Sí Todo ya veremos después Vale Más cosas por aquí Que tengamos Más cosas que tengamos Vale Ah, sí Le quería poner Que no se me olvide Más depósitos Más depósitos Para cuando tengan un hueco ¿Sabéis? Que no se me aburran ¿Qué han puesto aquí? ¿Una bandera? Ah, pues sí Una bandera ahí De los nage Curioso Vale, vamos a poner este ¿Te pone aquí ahora bioma? Antiguamente te ponía Si estaba en un tipo de bioma o no Ahora no Como que no te lo pone, ¿no? Pero bueno Pero bueno Este lo vamos a poner A ver O sea, si le giro para acá No Sí, ¿no? Aquí, aquí Vale Perfecto Uno ahí por lo menos Para que vaya aguantando el agua Y el otro Y otro por aquí Por el medio Para ir teniendo depósitos Luego esto lo llenaremos Más de depósitos Pero de momento Poquito a poco Eso nos va valiendo Vale, residencial Que se mantiene en pie Por sí solo Me parece perfectísimo De hecho no esperaba Menos de vosotros Nuggets Ojo, pues estos son Cuatro piedras Pero cuatro piedras En modo cueva Que me estoy viendo desde atrás Es una cuevilla Es una cuevilla de piedras Y están a lo suyo Así me gusta Jóvenes Procrear Necesito mano de obra barata Así que darle caña Aquí tenemos el almacén Veinte de piedra Vale, pues vamos a echarle Una mano de obra de almacén Vamos a ir ayudándoles Para que Acabe las cosas antes Venga Darle duro, ¿eh? Le podía hacer un favor Y cogerlas de más lejos Para que luego Yo estuviese más cerca Pero No estaría la gracia Si no Ok Vale, se te di ahí Ahora podéis cargar más Más a fondo, ¿eh? Menos viajes Más carga Y esto Pues ya está, ¿no? Sin más Le den cuatro martillazos Y arreándole Van con camisetas ya, ¿no? Por lo que veo Ah, bueno, no La camiseta esta Sí, ¿no? Dibas ir de constructor Pero no Así que Ingeniero Ingeniero Vale, vale O sea que los que tienen La camiseta azul Son los ingenieros Que por cierto Son palo y Ah, no Vale, iba a decir Son palo y Y piedra Pero no Vale, esta es la cabaña De ingenieros Ok Muy bien O sea que no solo reparan Sino que también ayudan A la construcción Evidente Vale, pues aquí me vais a empezar A meter de todo Sin más Hierbas medicinales Es lo que haga falta Todo A tope Con ello Vamos Me sigo quejando Vamos a ir guardando Poco a poco No sea que se le vaya Esto a la olla Sí, sí Con el tiempo ya Si eso me voy acordando De lo que voy haciendo Todo es posible ¿Qué tenemos por aquí? A ver Un pozo Venga, sí Vamos de sobraos Vamos sobraos ahora Venga Vamos ahí A ayudarles con todo Para que solo tengan que ir A darle cuatro martillazos Uno más Venga Ahí lo tenemos Ahora quita piedras de aquí Otra por aquí Diez de diez Venga Uno fuera Vamos a por los pozos Que esto me interesa bastante más A ver A ti que te falta Piedra La piedra es dura de llevar ¿Eh? ¿Estáis sufriendo con la piedra? Vale, no os preocupéis Yo os doy piedra Mientras que no me cargue nada Yo os doy piedra Cinco de diez Busquemos más piedra Por aquí cerca A ver Tenemos una montaña Aquí al lado, ¿no? Se supone que la piedra Está aquí Súper polvada Ahí estamos Ahora sí que sí Ahora sí que sí Vale, tú ya estás A tope de piedra Vale, coge por aquí Sí señor Vamos a ir a tope Con la piedra Mucho cuidado Porque como lo deje Cállate antes de que me salga El círculo verde La puedo liar muchísimo ¿Eh? Último más Tú estás a tope Pues entonces Si no te pongo piedra Vale Y cogemos un arbolito Y te metemos por aquí Otro por aquí Venga Aquí vais a tope Vais a tope Diez y diez Tú como estás Vale, aquí te metemos ya uno Con cuatro años Que el Zufes Acabas de nacer Y vas a ser el mejor marinero De todos los nuggets Que haya visto la historia Verás como se me ahogan Nada más entrar Ja, ja, ja Es que lo estoy viendo Vale, la cosa está calentando De nuevo O sea que viene el veranito ¿No? Viene el veranito Las bombas de agua Bombas de agua Bla, bla, bla Bla, bla, bla Vale, más bombas de agua Necesitamos más bombas de agua ¿Cómo vas tú? Te falta piedra Vamos a trincarlo de aquí La verdad es que El estilizado de las cosas Se ve mucho más suave Sobre todo en la montaña Es verdad que se ve como Un papel ahí pegado Pero bueno Se ve mucho más estilizado Ok, chamanismo completado Pues a construir el chamanismo Un hospital Bueno, hospital Llámalo ahora Otra cosa Pero hospital, ¿no? Vale, vamos a poner uno Por aquí Como veis Estoy ampliando bastante Las zonas Porque luego sé lo que pasa Luego esta gente Le va a dar por construir Como si no hubiese un mañana No quería coger esto Pero me vale igual Venga, ahí Me estoy quedando sin Me tenéis que adorar más, ¿eh? Sois poquitos adorándome Venga, un poquito más Un poquito más Ahí lo tenemos Ahí estamos Venga, un poquito más Ahí Vámonos Vale, de piedra ya tienes a tope Con lo cual te quito de aquí Y ya os voy a ayudar poco más, ¿eh? ¿Cuántos nagues tenemos? Si no meto a gente aquí a tope Pues tenemos un montón de nagues Por favor Vale Dale aquí Con cuatro años Vamos a ser La sexta Va, con tres años A la sexta Ahí vamos Serme fieles Adorarme Venir aquí y adorarme Este soy yo O así me ven ellos Me ven con cuernos Lo mismo me ven un poco así Asado Pero bueno Va bien la cosa Ojo Ojo el pájaro ¿Puedo trincar el pájaro? No, no No, nunca he podido coger un pájaro Mi ilusión es coger un pájaro Y lanzarlo por los aires No sé A otra tribu Vale, pozos de agua Pero ya están pidiendo agua ¿Qué pasa con la vida? Aquí los tenemos Aquí los tenemos ¿Y tú por qué? Espérate No puede ser que mis feligreses Estén Tocados Ahí estamos Estás curado Y me vas a ser fiel toda la vida Porque jamás hubiese podido andar Si no hubiese sido por mi cura Y lo sabes ¿Qué me pone aquí? ¿Curo un nagues? Ya le he curado Mi amigo He vuelto a ser el mismo de siempre Estaba haciendo bromas Bla, bla, bla Bueno, pues le he curado Ya está Era la misión de curarle Siempre te ponen alguien de curarle No sabía que era ese Pero estaba bien He hecho una misión así Sin saber Porque yo soy así A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Piedra 70 de piedra Fecha límite Líder Esperenes Aquí el colega De la secta O sea Es que los tenga a todos dominados Es Adai El líder de la secta Digo De la población De los nagues Todo quede claro A ver Quítame los cartelillos emergentes Ahí estamos Vale, más cosas ¿Cómo vamos con esto? Vale, vamos a hacer este Y este Entonces ¿Qué más puedo hacer? Todo esto Hasta que no haga el refinado Me imagino Que esto no se me desbloqueaba Pero va bien Porque era poco tiempo Con lo cual Esto sigue siendo 10 minutagos 8 y medio 10 6 5 Esto 10 minutos dolía, eh Estabas grabando Y era en plan De 10 minutos Madre mía Vale, vamos a ver Si tenemos eso por ahí Esto por el ayuntamiento Nos podemos ir a la agricultura Para que nos salgan las granjas Son 6 minutos Luego nos vamos al calendario Es que el ministerio Suelen ser 15 minutos Vale Y el ministerio es como Tampoco te necesito Si lo controlo yo No te necesito Así A priori Y luego podemos ir al refinado Que son 8 minutos y medio Y le damos un poco de De vidilla a la cosa La caza siempre la he tenido ahí Como un plus Pero la verdad es que No le da mucho uso nunca Pero bueno Luego total Puedes extinguir a los animales Y cosas de esas Siempre me mola ver a un mamut O a un lobillo por ahí Una tortuguilla Nunca se sabe Ok Pues vamos a darle Por ejemplo Aquí a la refinería Y pasamos ahí a la refinería Sin más Vale Y por aquí Como van las casas A ver El tema de las casas Por ejemplo Ingenieros Vale Los ingenieros Como he puesto este aquí Voy a tener que poner Un ingeniero más Vamos a ir de momento Todo tiene alguien Trabajando ¿No? El hospital se está haciendo Con lo cual no hay problema Todos tienen a uno Todos van a tope Y ya está ¿No? No hay mucho más Que decir aquí Perfecto Entonces vamos a poner Uno de ingenieros más Para esta zona Sobre todo Ahora que lo tenemos Más localizado Le pongo por aquí Es bueno que Que ocupe también Un espacio De los demás Círculos ¿Vale? Por si necesitan Dos cosas Reparaciones Rápidamente Pues que haya Dos que puedan Ir a reparar Así que Que se sobrepongan Un poco No está nada mal Todo así Va más fluido Vale Vamos a ver Pap, pap, pap ¡Ay, ay, ay! ¡Darle, darle! ¡Darle! ¿El almacén cómo va? Si es de comida Vale Hay que aumentar El agua Y la comida Los pozos están Para que los construyan Necesito más constructores ¿Puedo poner yo En plan Dios, 20 constructores Ahí darle caña? Porque esto no se me llena mucho Voy a empezar a tener Más población Y quiero que el agua Siempre vaya fluidísima Pero de momento Nos vamos a investigar El sepulcro Vale, vamos a alejar un poquito Porque vamos a tener que poner El cementerio ¡Hasta aquí! Vale, si lo pongo Vale, esta zona No va a ser mucho de Pero claro Si necesito que me cubra Esta zona Tengo que ponerlo Por aquí cerca Vale Estaría bien poner El hospital Y el cementerio Al lado O sea, en plan Oye, si la palma Es que sepas Que va a seguir al lado Nos va a tener que Mucho más lejos Si ha apuntado Y lo vamos a hacer Vamos a dejar aquí Para que sepan Que se pueden curar o morir Pueden elegir lo que quieran El edificio más cercano O un poco el más lejano Voy a ponerlo aquí Como en la montaña De momento Que no está nada mal Vale, por aquí ¿Qué tengo? Madera Si, eso ya lo tengo claro Vale, me falta Para este hospital Me falta un poco de madera Lo que puede hacer No Venga Cogemos otro arbolito Le metemos aquí Cogemos otro arbolito Le metemos aquí Necesito mano de obra, eh Toma Y este No te hace falta Pero así hace maderita Muy bien Por aquí ¿Qué tenemos? Otro pozo Vale, ese que me lo construyan después Con más calma Una residencia Vanita piedra Contra más residencia Más gente Contra más gente Más mano de obra Contra más mano de obra Más rápido avanzamos A ver gente Me estáis adorando Se me acaba el maná Adorarme más deprisa O algo No sé Sacrificar a alguien Un animal O algo No sé Cualquier cosa Hacerme sacrificios Vosotros elegís a quién A ser posible Que no sea mano de obra Luego ya Ya iremos viendo Bueno pues Básicamente Esto como va Lento Esto va lento No hay gente Que se dedique a ello Muy bien El tema de comida Va bien Vale Aquí ahora me imagino Aquí lo que no me pone Ahora son las estadísticas ¿No? Se están convirtiendo En creyentes Por ser El nivel de De felicidad Mejor Pues eso está guay ¿No? Aquí comida 23 Y se supone Que este tanto por ciento Es que no me acuerdo Ahora si lo ponía En algún otro lugar Yo creo que no A ver He dado por ahí Nada Sin más No me sale como antiguamente Que te decía Nivel de felicidad Tanto Bueno comida Tenemos 17 Vale Nos entra 40 de agua Gastamos 17 Y esto es lo que tenemos Acumulado Aquí tenemos 17 En crudo me imagino Tenemos 12 Cocinado Y aquí tenemos más verduras Y demás Que será por el estilo Muy bien Tenemos las primeras elecciones Bueno, bueno, bueno A ver Nuggets del universo ¿Qué me ofrecéis? Asistencia médica Los nuggets plantan Más atención a la medicina Reduce el tiempo De preparación De medicamentos Que no nos hace falta Actualmente ¿Veis un antrueno? ¿Será una tormenta? ¿No será? Vete tú a saber Aumenta la tasa De producción De los nuggets Tú me gustas Ahora Y efectivamente Venga Te voy a dar Mi voto Sí A los nuggets Sí A los nuggets La reproducción Va a tope Vale Algo se nos ha desbloqueado Por aquí Que tenemos de nuevo El ayuntamiento Que sinceramente Ahora mismo No me hace Ni falta Así que lo dejamos En stand-by El ayuntamiento Se queda en stand-by Bye-bye Vamos a darle Un toquecillo aquí ¿Por ahí? ¿Qué dirán? Vale ¿Cómo van los pozos? Vale Ya me han hecho uno más Con lo cual Este tiene que estar Subiendo la cantidad De agua Perfecto Este que le queda Que venga alguien A construirlo Por aquí tenemos Otro depósito Que le falta piedra Voy a guardar Un poquito de maná Por si acaso La velocidad va a tope Por aquí tenía Uno de los pozos Que le falta piedra A todo le falta piedra El hospital Que cuando quieran Lo hacen No hay ningún problema El cementerio Que ya lo harán Sin más Y el pozo Que hemos visto Y por aquí Poco más ¿No? Esto lo han hecho Vale 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 Alguien sin nada No, no Todo perfect Todo perfect A falta de construir Muchas mejoras Podemos mejorar Todos los pozos Pero ahora no Más tarde Quizá Ahora no Mira, aquí tenemos El primer núcleo Eh, con vistas al mar El primer núcleo De casa es con vistas al mar Sí señor Cuanta que son tontos, eh Con vistas al mar No te digo nada Ok Esto va produciendo 40 de 17 No va mal Vale Esto lo quitamos Así que sin ningún problema Pues de momento va todo fluido El empezar fácil Simple Como hasta ahora No hay mucha historia Ya sabéis que las investigaciones Pues llevan el tiempo que llevan Aquí no podemos acelerarlo más Desgraciadamente El tiempo La velocidad va a tope Un nuevo vecino Bueno A ver dónde está Acordado dónde está Porque a mí luego se me olvida Vale Pues tenemos un nuevo Gracias vecino Así me gusta Que los vecinos Vengan dando cosas buenas Venga Pues a la vecino Luego te vengo a ver A ver Está por la parte Cruzamos la montaña Seguimos por la montaña Y llegamos a la zona de Que hay por aquí cerca Vale Está por el interior No por zona de costa Está por el interior Y ya veremos Está por el interior Y ya veremos Tenemos otro más Damos un voltio a ver Mientras se construye las cosas Lo que sea Sí, porque no tengo para hacer nada Nueva ley en vigor Prohibición de anticonceptivos ¡Vámonos! ¡Nárguense al poder! ¡A lo loco! Ahí Que salten las casas Más cosas por aquí ¿Esto qué es? Un cactus ¿Esto qué pone? ¿Palmera? Madera Sin más Madera, madera Madera, madera Vamos a ampliar aquí la búsqueda Aquí que tenemos Plantas, ¿no? Sin más Más maderita Las plantas son maderita Tenemos los mamut Un bot Y tenemos a nuestro vecino Uf, ya tenemos agricultura Volvamos a casa Y si ya había algo por ahí Y lo trinco ¿No? ¿Nada nuevo? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Oquito? Vale, volvemos Vale, agricultura Vamos a empezar ya Con el tema de Conseguir semillitas La granja Tenemos el comedor Tenemos un muelle de pesca Que por cierto Habrá que conseguir más muelles de pesca Pradera A ver, nos interesa Bioma de bosque Que me Creo, si no lo han cambiado Ni modificado Es lo que más da Vale Árboles marrones Pradera O Esto es bueno Esto es acúl Y por aquí en bosque A ver, podemos poner Una granja Y otra granja Ok Hacemos mucho Vale Vamos a hacer una de las dos Por lo menos que lo tengan rápido Para que empiecen a farmear aquí A la granja Como si no hubiese un mañana Cogita más aquí Que le he pegado a la montaña Ahí va ¿Cuánto va esto? 26 de 40 Pues si necesita piedra Esto, ¿no? Venga Un poquito más Yo creo que con eso es suficiente ¿O no? 40 de 40 Vale Ahora cogemos la maderita de aquí Y la metemos para dentro del tirón De una ¡Vámonos! Ahí está 15 de 30 Y uno más, ¿no? Uno chiquitillo ¿Nos vale? 25 Bueno, pues otro chiquito Ojito Pues toma Uno grande Vale, que sobre Que no que falte Vale Y le vamos a dar prioridad Ahí estamos Para que nos hagan granjeritos Estás congeladito, ¿no? Ha llegado el invierno El agua no va Estado del agua Bajando 17 Vale, pero 17 Lo que consume Tenemos 21.000 20.000 Yo creo que aguantaremos El residencial es capaz De mantenerse Así que ni tan mal Ojito Autoguardado Perfecto ¡Vámonos! Y esto Son 35 horas Todavía Aquí Lento Rápido Vale ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Advertencia! ¡Lobos! A ver, a ver, a ver Espera, espera, espera ¡A one moment! Hay lobos Vale, ¿dónde hay lobos? ¿El qué? ¿El lobo este? ¿Este? ¿Este lobo? ¿Este? ¿Este? Mi pregunta es Antes de darle a la voz de alarma Vamos a ver ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Será mi primera presa? A ver, en 3 2 1 Pues no sé qué ha pasado Si se ha metido para adentro Si no se ha metido para adentro Se ha desaparecido Bueno, pues Esto Bueno, el caso es que el lobo no hace nada ¿Se habrá quedado pillado dentro del edificio? Buena pregunta A ver qué hay por aquí Vale, la granjita Están construyendo Pues ya está Se acabó el peligro de los lobos Vamos a dar un rodeo Pues acaso Tenemos aquí A los amoroso Llámale azul fluorescente Llámale lo que quieras A ver Más, 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 más Bueno, pues parece que no hay más lobos, ¿no? Por la zona Aparentemente Salvo que estén agazapados Por algún lugar de la vida Vale, aquí hay otro lobo Pero se está dejando Con lo cual sin problemas Pues ya está Yo diría que el peligro ha pasado Se ha alarma un poco de más ¡No! ¡Cuidado con los lobos! ¡Da la alarma! Pues ya está Hemos hecho un Un supuesto sacrificio de lobo Y ya está Todos los nagues se acaban muriendo Puede que me haya resultado alguna vejez Algún tipo de enfermedad Bla, 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 bla Vamos, que le ha palmado uno de los primeros, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? La vida sigue La vida es así Ya estamos acostumbrados Vale, cosas que tenemos por aquí ¡Ojo! Vale, el ministerio son 15 No lo queremos De momento Señor Mejora la cabaña de pesca Vacante adicional para trabajador Y la pesca más rápida ¿Cuánto es esto? 5 minutos Y aquí la caza Con la cultura desbloquea los apellidos Y con la educación La escuela Ahora es muy importante el tema de la escuela Porque Con respecto a las versiones anteriores Si no están Lo que viene a ser Educados Te la pueden liar muy mucho Según en qué trabajo Así que Vamos a mejorar la granja Vamos a meterle Lo que viene a ser la escuela Y... El ministerio del agua No me apetece todavía Le podemos meter la caza Refugio reforzado Nunca he tenido que utilizar los bunkers Nunca me ha hecho falta Teniendo en cuenta un poco Las plagas Bueno, yo creo que nos agregamos sin bunkers ¿No? De momento Y este Para que sean más productivos con el pescado Yo creo que de momento Por ahí va bien la cosa A ver si nos hacen Vamos a subir el... Ahí lo tenemos Subimos tranquilamente La velocidad Y vamos a darle duro con ello Vale, a ver Entonces Recapitulemos un poquito Aquí que tengo nuevo Que me estás diciendo aquí Algo Ah, la torre meteorológica Es verdad El hospital tenemos Torre meteorológica Para que se nos amplie lo de arriba La vamos a poner Tal que aquí Vale 30, 30 Bueno, que vayan ahí poco a poco ¿Cómo va el almacén? Aquí necesitamos a alguien Ah, vale Bien, vamos a poner por ejemplo A un tío de 22 años Veterano ¿Sabe? Tío o mujer No sé lo que he puesto Asamaki 22 años Lleva toda una vida Sin hospitales Ella siempre ha decidido Que quería curar a la gente Ah, sí Uf, espera que la lío Como le mueva Va a flipar A este te lo curo yo De gratis ¿Vale? Y ahora practicas con otro O no Vamos a ver Que a este Te le curo yo Ojo Le ha hecho falta dos curas ¿Eh? Ojo Aquí tenemos a nuestro chapán ¡Chaman! ¡Chaman! O chamana Como queráis Uy, tiene aquí un pequeño balneario Con sus medicinas Y sus cuencos Y sus historias ¿Eh? Ojito con eso Y Y esto en realidad Sería las puertas de entrada Pero Realmente es Va apuntando aquí los nombres De cuando entran Y la palman Así funcionan los chamanes En The University Bueno, por aquí No tenemos todavía Nadie que nos construya esto Tres de madera Han traído por aquí Bueno, bueno, bueno Vale ¿Hay alguna construcción Que necesite precise De alguien? No, no Todo está guay Todo está guay Vale Entonces por aquí Ya hemos colocado todo esto En un momento Nos hemos hecho aquí La mitad del mapa ya O al menos un No, un cuarto La mitad del mapa no Un cuarto Vamos a dejarlo en un cuarto Después del colegio A ver ¿Cómo quiero estructurar esto? Atalayas Ropaje Los ropajes decían Como que ahora Hay que investigar Como niveles de ropa O así Así que veremos a ver Cómo funciona el tema De investigar Los niveles de la ropa Si es por Por estructuras O cómo es Geología Las matemáticas Mejora la cabaña de ingenieros Mina de metal Mejora bomba de agua Esto no nos vendría nada mal A ver Por aquí ¿Qué teníamos? Las atalayas Para que ellos vayan más rápido Sean más fuertes Esto sí le podríamos dar Un poquito de De historia Las atalayas En modo defensa Nunca se sabe Por si quiere algún lobito Acercarse y atacarnos Por aquí es el tema De medicinas Pero hasta que no me termine La granja No podemos hacer mucho más Que por cierto ¿Cómo va la granja? Este es el hospital La granja Aquí estaba El cementerio Que aún le falta Y el tema de las granjas Las tengo aquí abajo Vale, tengo que ir Coscándome De cómo está el tema Vale, de hecho Tengo que poner ya Una cabaña de ingenieros Quiero poner un Unos pozos por aquí Vamos a poner unos pozos Por aquí también A esta zona de aquí Para que no tengan Que beber del mar ¿Sabéis? Que me desconozco Me desconozco Van a beber por el mar Le puedo poner Mira, ya termino Una de las granjas Así que Perfectísimo Le vamos a poner Aquí atrás Otro No, aquí ¿Por qué no? Ah, vale Y... Yo creo que Más o menos Por zonas Otro aquí Estoy colocando Un poco Por zonas Para luego En el futuro Seguro Que vayan teniendo Agua por todos lados ¿Sabéis? Que no les falte agua Vale, eso por un lado Entonces, ahora Venimos aquí ¿Quién va a ser? El... Nuestro agricultor De moda Con 18 Con 18... No, perdón Con 19 años Hubola Trabajador ¿Qué te gusta a ti? No tiene apetito Vale, es un tío que no come mucho O una tía Hubola Es una chica Es una mujer Poderosa Porque Es creyente No tiene estudios Ahora mismo Porque nadie tiene estudios Pero no tiene mucho apetito Con lo cual Lo que fabrique No se lo va a comer A ver Tenemos En plan comida No hemos descubierto nada Así que Me imagino que ahora No habrá muchas frutas Porque estamos precisamente En tiempo de... De... De me Vale Tengo depradera Y poco más ¿No? Ojito Ahí estamos Vale, hay que ir descubriendo biomas Como si no hubiese un mañana ¿Vale? Refinado de materiales Investigado Ahora puedo ampliar muchas más cosas Pero lo que me interesa ahora Es según acabe el invierno Y esto que tenemos Empezar a trincar Uf Adai Pobrecillo El primero de todos El único El inigualable Fue presidente de todos Durante un tiempo Hasta que llevaron selecciones Y... Le quitaron del medio Adai Creyente Ha muerto Donde tenía que morir Sí, sí Yo soy muy responsable Y todo lo que tú quieras Pero sabes lo que le va a pasar ¿No? ¿Me... Me permites Que quiero coger a Adai? Es el crack Ojo ¿Ha desaparecido? Desaparecido Bueno, pues el primero de todos Ha desaparecido Vino Igual que se fue De la nada Impresionante Aquí El rollo de desaparición Está de moda últimamente ¿No? Vale, vale, vale El primer momento de desaparición Ha creado más creyentes Claro que sí, hombre Estamos todos con la idea de simpatía Porque nos queda todo el día ¿Qué tenemos por aquí? Vale, refinería de piedra Refinería de madera Perfecto Esto va un... Ojito Antes de hacer la refinería Querido creador Hemos estado cosechando El mismo cultivo Una y otra vez Vale, sí Ya han venido Ahora os pongo Vamos a ir por partes Primero la cosecha, ¿vale? ¿Quieres más cosechas? Vamos a hacer una cosa Cálmate ahora Vete despacito Porque van a salir todas las frutas Y tenemos que ir tringándolas todas Tengo... Pero no me deja La fruta del diablo No me deja de momento Por aquí Aquí hay frutos Esta sí me deja Sí, señor Venga, vamos a ir con la primera Vale Ahí estamos Ahí estamos Más cosas, más cosas Había otra por aquí ¿Dónde estaba? Si te he visto al lado Bueno, vamos a buscar más A ver, bioma de bosque Bioma de bosque Más frutas, más frutas Venga Frutas poderosas Aquí Eh, aquí Eso es Otra por aquí Venga, rápidamente Soltamos Espero que la haya soltado bien Esta creo que es la misma Pero por si acaso Vale A ver qué tenemos En comida Vale Todavía ninguna de bosque Vamos a ver Si yo busco por los... Ojo Aquí la tenemos Esta sí Esta sí lo sabes Jugosa Vale, de bosque Vale, no es mucho Bioma bosque No es mucho la verdad Pero bueno Vete haciendo de esta Quieras que no vas plantando algo ¿Qué te pone? El agricultor Eh, no está presente Bueno, pues ya volverá Vamos a buscar alguna más que otra Porque la vamos a necesitar Otra por aquí Esta creo que es la misma Pero bueno La ponemos Nunca se sabe Ahí estamos Vale, de montaña De montaña también me interesa Había por aquí Cuando nos han enseñado el planeta He visto Eso no Vale, debe ser que por aquí no Vale, por aquí tenemos Distintas Esta Por aquí, por aquí Eso es A ver qué tenemos Bosque Bosque Esta, esta, esta Ciruela de cerebro Con Vale, en 10 minutos Me da 10 Y solo necesita 2 de agua Perfecto O sea, cámbiala por esa Esta si quieres la cancelas Bueno, siguiente cosecha Vale, más plantas Más plantas Necesitamos más plantas Contra más biomas tengamos Más plantas medicinales También nos vale A ver, esta cuál es Lechuga del diablo Vamos a ir acordándonos de los nombres Porque nos va a hacer falta Lechuga del diablo Lechuga del diablo A ver, cuáles tenemos Porque a mí se me va a olvidar Cerebro de panda jugosa Y todo Cerebro de panda jugosa Lechuga del diablo Vale, lechuga del diablo Es bioma pradera Para medicinas Y Mambro Mambro de mambrosía Es el que te da alegría Lechuga del diablo La tenemos Esta cuál es Ciruela de panda La tenemos Dudo Creo que sí Pero dudo Y como dudo Pues la añadimos Vamos a ver Cerebro de panda Pero esta era ciruela de panda Ciruela o cerebro de panda Será la misma Bueno, más, 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 más Necesitamos más Fruta Diarrea sangrante Este nombre siempre me ha encantado Diarrea sangrante O sea, es que tú me dices Esto se llama diarrea sangrante Y te lo comes Pues eso Sabes, ¿no? Y diarrea sangrante Te da Es de pradera Y te da con Veinte minutos Ocho de comida Es que actualmente A lo mejor La misma ciruela de panda Hasta que encontremos otra cosa Más cosas por aquí Más cosas por allá En montaña Tenemos alguna fruta Alguna por aquí Alguna por allá Ojo Puede haberlo dejado allí Pero es que quiero esto Piedra, piedra Algodón de azúcar Ojo Esta es nueva para mí Algodón de azúcar No recuerdo yo haber tenido Algodón de azúcar Nunca Investiguemos Algodón de azúcar Algodón de azúcar Bioma roca Y esto es En hierbas Vale, vale, vale Más cosas Más cosas que tengamos por ahí Esta tan roja La hemos pillado Pero vamos a ver Tan roja no me suena Claro que luego no me suena ninguna A este paso no me suena ninguna La roja La roja La roja Bueno Pues tan roja no sería Vale, vale, vale Bomba de agua Es capaz Es capaz Vale, vale Vale, producimos 60 de agua Gastamos 25 Así que de momento Va bien la perspectiva Del gasto-consumo Consumo de gasto ¿Esta qué es? Manzana silvestre Esta no la tenemos ¡Para adentro! Venga, aquí te metemos Vale, elegimos uno primero Vamos a darle a comida De bosque tenemos estas dos El resto son de pradera Y me faltan solo dos Por encontrar, eh Esta y esta Bioma no descubierto Bueno, de momento Te ponemos a ti Y asignamos ¡Ah! ¡Natimbo! Va a ser el supergranjera No necesitas entrenar Solo enviarlas en Vale, ok, 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 ok Vamos a dar un vuelto Un poquito más largo Esta es Malina saludable Ah, tío, no me la coge No sé por qué no me la cogía Malina saludable Esa no me suena Puede ser una de las que nos falte Puede ser, ¿no? Y nos quedaría ya Solo una Dos nos queda Vale, esta creo que Queda en desierto Y esta no sé si era de montaña Vale, la bolita Y la de Como escamas de dragón Que le llamo yo Ahí no hay nada Vamos a irnos a la zona de desierto Por si suena por aquí Bolita, escamas de dragón Te buscamos mogollón Menuda rima Me invento A ver Esta es Lechuga del diablo A ver que trinque una No No es lo que yo busco exactamente No la vamos a llevar por si acaso Pero no es la que busco yo Y así a la vuelta Estoy mirando Por si veo algo Que no aparenta A ver ¿Dónde estamos la cosa? ¿Dónde estamos? Venga No, efectivamente no era lo que yo buscaba Voy a buscar por montaña Es que me suena que por montaña Era una de ellas Lo mismo me equivoco Y otra a lo mejor de desierto Pero No me hagáis tampoco mucho caso Lechuga del diablo Esta es la que acabamos de coger Venga Tiene que haber alguna por aquí Semilla de la muerte Es que Diarrea sangrante Semilla de la muerte O sea A ti te dicen Toma Cómete esto Que está riquísimo Se llama semilla del diablo O sea ¿Tú comerías eso? O sea Puedes pensar Bueno a lo mejor es que pica mucho Vale Solo me queda una Es de pradera 8 Vale Esta Manzana silvestre En 4,14 En 2,10 4 sería 20 ¿Ves? ¿No? Es que es la más ¿Ves? Esta era del desierto Vale Pues me queda el bioma este No sé si es de bosque también Ojo Se escucha por ahí Un mamut Lechuga del diablo Lechuga del diablo A ver si la encontramos por aquí Es que si me lo quito ya de en medio Es un triunfo Esta también Lechuga del diablo Porque ya Nos olvidamos completamente De esa semilla Ojito aquí Lo voy a dejar así en negro Para que se vea Esto más de lo que tenemos Fruta mambo Esta es la hechuga del diablo Venga va ¡Dámelo papi! ¡Dámelo! Esta es la manzana Esta es muy roja Esta tampoco No No, no Fruta mambo No A ver un poco más Si veo que no la encuentro Lo dejo por el momento Y ya la encontraremos Porque ya se viene aquí el invierno El invierno ya llegó Ya llegó O la tormenta Una de dos Lechuga del diablo Lechuga del diablo Lechuga del diablo Muchos osos por esta zona Va lechuga del diablo Y esta de aquí Semilla de la muerte ¿Qué ha pasado con la vida? Estoy buscando semillas ¿No me dejáis tranquilo Buscar semillas? ¿Qué ha pasado? Ah vale Vamos a ver Pero no tenemos un curandero Para esto Es que de verdad Hay que pasar a la enfermería Ya que estoy de paso ¿No? Vale, guay Bueno, vamos a ver Centrémonos un poquito En la vida Y en lo que tenemos aquí Que me he despistado bastante Vale, esto todavía Sigue ahí ampliando cosas Con lo cual va bien Por aquí tenemos ya Para ampliaciones ¿Este qué pasa? Que está muy lejos No ¿Eh? No queréis hacerle nada Este ya ha signado Por lo menos los constructores Vale, el depósito Depósito, depósito Gastamos 27 al día Por así decirlo De comida Son 16 Tenemos 11 El gasto de comida No me lo pone No, no No me pone gasto de comida De todas maneras Vamos a hacer más Más cabañas de pescador Necesitamos ladrillos Ah bueno Y tenemos las refinerías Y todo Quiere intercambiar Vale El tema de intercambiar Siempre ha sido un poco me Pero bueno Vamos a intentar Lo que tengo aquí Para intercambiar Mucha madera Mucha piedra Venga Vamos a intercambiar A ver ¿Tú qué tienes? Tienes mucha comida Tienes muchas medicinas Vale Hasta que ponga medicinas Esto la verdad Es que no me vendría mal A ver yo que puedo ponerte aquí Por ejemplo Madera ¿No? Que tengo un mogollón de madera Vamos a ponerle 100 Ok Y aquí te ponemos Los 82 No te mola nada ¿No? Vale Si te pongo 120 ¿Qué quieres? ¿Que te dé 200 tío? Con 200 Te me dio apaña Me pides Me pides mucho Bueno Esto era hierro Si no recuerdo mal Claro Es que él también Me quiere vender Pero bueno Le damos 200 De esto ¿Qué más tenemos para darle? Esto Tenemos material de piedra Normal y corriente Vale Si yo te doy más madera Aparte de medicinas ¿Me das piedras refinadas? Yo tengo 45 Que tengo que darte 300 350 Venga 375 Ni para ti ni para mí Venga Ya está Ahí Y tenemos ya Lo que viene a ser ¿Dónde está aquí puesto? Más piedra No Tengo más piedra Y ya está Sin más Venga Ni para ti ni para mí Hemos hecho un cambio No No le deis más vueltas A ver Vamos por partes Porque tenemos aquí Muchas cosas nuevas Vale Tenemos la escuela Tenemos el ayuntamiento Tenemos la cabaña de ingenieros Vamos a ir poniendo Y luego teníamos también Por aquí Efectivamente Teníamos la producción Vale Ya tenemos para poner Parques Bricks y plants Que es con la Con la madera Y otro refinado Que serían estas dos Con la refinería De piedra Y con la refinería De madera Pero antes de nada Mira voy a hacer una cosa Que nunca he hecho Y es primero la escuela La torre Que por cierto La torre la tenemos que buscarla Le vamos a hacer primero La escuela Y vamos a aprovechar El ayuntamiento No quiero todavía La escuela Con 30 y 30 Vale A ver como está el panorama Residencial Vale Vamos a hacer La escuela por aquí Como Va el temario Vale Tengo que hacer otra cabaña De ingenieros Por aquí Que no se me olvide Caballito de ingenieros La torre La torre Me lo es lo que tengo que buscar ahora Vale A ver Caballo de ingenieros Venga Alda Por aquí Así Que ocupe bastante Ahí Ahí Perfecto Vale Y le vamos a dar prioridad ¿Por qué? Porque si no La granja se me van a ir a pique ¿Tengo a los dos funcionando? Si no Este por aquí Esta por aquí Perfecto Vamos a hacer que llueva un poquito Vamos a darle un milagrito Un milagrito de pepito Aquí Lluvia Perfecto goteo Aquí cubre a los dos Pues cosa mía Que llueva ahí Que llueva ahí Vale ¿Qué ocurre por ahí? Cuéntame Vale Ya tenemos uno más Dale aquí cañita Pasamos por aquí Métete aquí uno Y ya está Métete aquí a la caballito de ingenieros Metemos aquí a otro Ahí Que lo vayan eligiendo ellos No tenemos problema Y aquí van a ir quemando Vale Si que vayan incinerando Que si no No nos va a dar para tanto nugget Bueno Vale Pues estamos avanzando bastante La verdad Tenemos bastantes cosas Tenemos que hacer la refinería Vamos a hacer el colegio primero Eso es La escuela Me hicieron ya efectivamente El hospital ¿Qué más cosas tenemos por aquí? La torre meteorológica Le falta un poquito de madera Vamos a trincar esto por aquí Os cojo este arbolito Os lo planto por aquí Vale Esto de momento va a tope Con lo cual no hay problema Tenemos mucha madera Tenemos mucha piedra La cual vamos a empezar a refiner ahora Lo que compramos fue ladrillos Compramos ladrillicos Vamos a hacer una de guardado A ver Aquí estamos Guardamos Sobrescribimos Como si no hubiese un mañana Nunca se sabe Bueno Entonces a ver Interesante Se nos viene la cuestión Esto van a tardar poco en investigarlo Con lo cual vamos a darle más caña Podemos ir por el rollo de la ropa Y le vamos viendo los ropajes Las atalayas y demás Luego a su vez Puedo ponerle las matemáticas Para mejorar la cabaña de ingenieros Que sea mucho mejor Más fácil Mejora de hospital Capacidad de hierbas Velocidad de curación Tengo que poner Más granjas Para hacer plantas ¿Vale? Solo específicamente para plantas Vale Y luego aquí Con la geología Lo que nos va A la mina de metal Mejora la bomba de agua Esto cuánto Tres minutos Cinco minutos Vale Como esto ocupa poco O sea lleva poco tiempo Vale Si Vamos a darle aquí Un tiento a los nuggets Para que repartan todo Mucho mejor Y vamos a seguir gestionando Porque tenemos que producir Bastantes cosas todavía De momento El agua Como lo que viene Es el depósito de agua Y demás Está bastante bien Porque yo creo que no van a dar abasto Ahora mismo Hasta que lo mejore Y va a hacer Otra cabaña de pesca Claro puedo mejorar esta Pero cuando tenga Las refinerías hechas Vale En tema construcción Me molaría Un pequeño panel ¿Vale? Que tú le des Y te marquen Los edificios en sí Zona de construcción Y demás Pero bueno Mientras tanto Lo veremos por aquí A ver Tenemos Vámonos al principio Tenemos un templo ¿Vale? Tenemos un archivo Un comedor Cabaña de ingeniero Tenemos tres Esto es otra cosa Que no me gusta Si yo lo pongo por nombre Tengo que elegir Que quiero poner Pero no me lo especifica Por nombre en sí En decir Quiero que me saca Todos los templos Todos los archivos Todos los comedores Todos los hospitales Otra cosa a mejorar Se lo pondré En un tweet Cementerio Granja Granja Dos granjas Especifica solo de comida De hecho de bosque Tengo la escuela Construyéndose La cabaña de ingenieros Que ya está Me metes a alguien Perfecto Y ya tenemos cubierta Lo que viene a ser Las granjas ¿Vale? Residencia Residencia Residencias Ok Vale entonces Granjas para medicinas Y luego ya me pongo Con el tema de la refinería Granjas para medicinas Antes Pero antes de nada ¿Dónde están las granjas? Las medicinas Son de ¿Qué bioma? Las hierbas Tenemos pradera Tenemos roca Roca sería mejor Pero roca es más complicado Y luego tengo que poner fábricas Así que de pradera Por dos Tampoco vamos a discutir La del desierto Es la que me interesa Pero como aún no la hemos encontrado Bioma incorrecto Sí ¿Qué haces? ¡No, no! Lo estoy diando Espera Bioma Bosque Tú ponme este Tú ponme este Y déjame a mí con lo mío Bueno entonces hemos dicho Que de momento pradera ¿No? Hasta que pongamos de desierto Y demás Bueno pues en bioma pradera Tenemos dos De bosque Pradera Lo vamos a poner A ver ¿Dónde están las medicinas? O sea el hospital El hospital es este ¿No? Vale Pues lo vamos a poner Tal que Aquí Sí ¿No? Yo creo que aquí Es un buen sitio Voy a intentar ponerlas aquí pegadas Para que no se me vaya demasiado ¿Ves? Ahora sí sale el bioma en grande Esto sería bosque Uf Aquí tengo uno de roca No podré ponerlo Pero bueno Pradera Vamos a ir con la pradera Uno por aquí Y otro por aquí Así un poco Entrevesado Vale Eso van a ser para medicinas ¿Vale? Específica y únicamente para medicinas Entonces Gestionado esto Torre Venga Eeeh ¡Namambo! El mejor meteorólogo que haya En todo el universo Es que con mamambo Me salen muchas rimas Pero no interesan Vale Quiero que me pongas el mapa térmico O de vientos De momento el térmico Ahí se va ampliando Ahí se va ampliando Ojo Dale caña esto Ahí se va ampliando A tope Venga Más cosillas Ahí Sus residencias Que se lo vayan construyendo Ellos Ok Tenemos 37 nugget Tenemos dos niños Por favor Hay que darle aquí vidilla al asunto Vamos a bajar esto Entonces Podemos ir Como tenemos bastantes materiales Vamos a ir mejorando Por ejemplo A ver Vamos a ponerlo por mejoras Eso es El muelle de pesca Los pozos La mejora de pozo ¿Cuánto me requería? Vale Piedra tal 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 Ok Vale Si vamos a darle Que mejoren todos los pozos A tope En plan Actualizar todos los de este tipo El muelle de pesca Que me influye Voy yo más rápido Vale Aquí si necesito Ladrillos Tablones Con lo cual De momento nada Vale Ok Entonces Va todo Va todo perfecto La verdad es que va todo perfecto No puedo decir otra cosa Va todo perfecto Y la escuela Ya le meto a alguien A ver ¿Quién va a ser el maestro? El maestro de maestros El que va a enseñar a todos Aquí inteligente Por Dios Este es débil Paso seguro A ver ¿Qué más? ¿Qué más hacemos por aquí? Más trabajador Un ermitaño Un inmune Vamos a poner un inmune En la escuela El profesor Que nunca se ponga enfermo Los alumnos Ya da un poco igual Pero el profesor Siempre al pie del cañón Ok La escuela Listo Hecho A tope con ello Vamos a tope ya Esto ya va cogiendo Otro carisma Otro cariz La granja Vale La otra granja Tenemos que centrarnos El hospitalillo Que tiene ahí Unas medicinas hechas Con sus historias ¿Cómo va esto? De momento Lento ¿no? Vale De momento Va lento Estamos con las atalayas Ya hemos puesto Suficientes granjas Para ir gestionando Por el momento Las bombas Debería de poner más Ya os lo digo Porque luego Seguimos produciendo Dos sesenta Gastamos Cuarenta y cinco Y tenemos Cuarenta y dos mil Guardados O sea que en un principio Debería de bastar Esta está llena Esta no la han tocado Ok A ver por aquí Esta ya han construido Ah mira Están llenando esta ahora Vale Pues voy a poner Una bomba de agua En lo que viene En lo que viene a ser El bioma De desierto Por el simple hecho Aquí se puede poner Parece ser que sí Si funciona Del tirón Tormentas Tormentas De hecho Había por ahí Un Uno de estos Un artefacto Que podríamos haber cogido Pero bueno Lo tengo por ahí guardado Nunca se sabe El portal Oye Las ballenas Se siguen viendo Lo que ya no veo Son las ballenas Esas famosas Que veíamos antes ¿No? No Estoy buscando una ballena Pero no veo ballenas ¿Las ballenas las han quitado? Puede ser Las han cambiado Esto está vacío Y las han cambiado Por lo que viene a ser La fauna La flora marina Bueno Vamos a las atalayas Vámonos para casa Lleva para allá Vamos a tope Venga Ya nos hemos expandido Un montón Si os fijáis Ahora mismo A ver si cojo Una cabaña de ingenieros Bueno claro Si le doy Y lo quito Mal vamos A ver Puedo mover Esto aquí Fijaros Todo lo que estamos cubriendo Ahora vemos la misión Porque aquí ya tenemos Cosas Que vamos a ir poniendo Más por aquí Según se vayan expandiendo Aquí ya Ya hemos llegado Hasta aquí abajo Con las granjas Y de aquí a nada Voy a empezar a poner Por esta zona de aquí Me imagino Lo que viene a ser La factoría Nugget muerto Me temo Que por algún problema Con la piedra No he estado muy animado Estos últimos días Están sentados Hay un olor muy terrible Bla 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 Vale sí Yo te ayudo Pero ¿Dónde está? Aquí ¿No? Uff Que mal aspecto Tiene esto ¿No? Vale vamos a ver Que me parece que tiene ya La teleguinesis cogida Pero bueno Te quitamos de aquí Bueno está muy bien Este simbolito ahora Porque al menos Te dice dónde está Vale necesito poner ya Ya me han construido Las dos granjas Increíble A la carac Ahí haciendo caja Ojito Autoguardado Vale Nugget muerto Todo limpieza Absoluto Vale Por aquí A ver Oh creador Todavía huele Vale Y quieres que vaya a limpiar Ponme la zona Porque aquí Vale 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 Y limpiarlo A ver si me acuerdo Cómo era lo de limpiarlo ¿Puede ser con esto Lo de limpiar? Sí Perfecto Perfectísimo Vale ya está ¿Tienes hambre? Vete a comer Venga Tres candidatos más Propuesta de ley Asistencia médica Vida asistida por ancianos Los ancianos pueden aparearse 30% de posibilidades De que una pareja de ancianos Muera durante el apareamiento Más dos de felicidad Es como Cariño Nos damos el último empujoncito Y la propuesta de ley Aumenta la reproducción Aumenta la tasa de producción De los nagues Tasa de producción 25 Felicidad menos 5 Venga dale ahí Producción Más gente Yo siempre quiero más gente Pobres ancianos Que quieran darse el último empujoncillo Ahí pero bueno Vale viene un invierno cortito Eso está muy bien Seguimos a tope Con todo lo nuestro Vale pues vamos a por las fábricas Sin más Esto como va Pues ya está acabando ¿No? Vamos a darle más caña a esto Esto en cuanto te descuidas Vale pues Mientras que vamos pensando Y vamos haciendo las refinerías Y demás Depósito de madera Mejora el depósito Utensilio de cocina Tiempo de cocción reducida Este ya está A ver Desbloquea el ministerio de comida 15 minutos Ojito con eso Horno de leña Cocina primitiva Dale caña ahí Y conservación de los alimentos Vale pues de momento Mejoramos alimentos Eso sí que me suena A ver Estoy mirando aquí a lo loco Pero eso sí que me suena A que ha entrado un ovni En nuestra atmósfera En nuestra zona residencial Vamos a darle un poquito De caña a esto Vamos buscando O se ha ido O ha venido Ojito que pueden ser las dos cosas Bueno aparentemente Oh míralo 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 Nuestro primer ovni Que ilusión Vale Vamos a seguirle tranquilamente Vale Esto es como 25 Vamos a seguirle Vamos a seguirle No sabe a que le espera Los ovnis Aún no nos conocen Pero nosotros Somos muy temerarios Él está aquí De reconocimiento Va para allá Va para acá Estoy intentando ver Donde está nuestra zona Mira ahí tenemos Un meteorito Vale Pues vamos a intentar Ojo Que ha pasado crack Ojo Le derribamos Y lo tenemos Si señor Que ha pasado muchacho Es que hay muchas tormentas En esta zona Tienes que haber venido En otra época del año Y ahora que hacemos con esto Le pego otro Le pego aquí otro En plan a ver si revienta Vámonos Ya está Si yo sabía Sabía que tenía que reventar Hala Vámonos Y este Ya lo buscaré A ver Zona de desierto Tal Pues no he pasado Nos vemos al lado Vale Por la zona de nevada Cerca del agua Ok 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 De hecho lo voy a coger ahora Porque si no Se me va a olvidar A ver Que pasa por aquí con la vida Que os pasa Pulsa Pulsa F Para ver evento No quiero ver evento Venga Donde está el otro Está por aquí Si no recuerdo mal Aquí justo Pues nos lo llevamos Cuando abrimos Esto vamos a abrir un montón Vamos a hacer la pequeña apertura La pequeña apertura Vamos a hacer Estoy acumulando Como si no hubiese un mañana Luego me darán Una de cada Y no me darán Lo suficiente Como para mejorar Una Ojo Mira 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 Cuanta gente Investigando esto Ojo ojo eh Armetencia Lobos entrando Donde Donde Lobos entrando Vale Pues vamos a empezar A poner atalayas Al final no hago Lo que sea Provinción de conceptivos Ahí dale caña No hago las refinerías todavía eh A ver Vamos por partes Bueno espérate Esto si Vamos a meterle Porque aquí quiero Esto que era Débil Venga este Que no come nada Ya sabemos que nos gusta esto Las hierbas Eran pradera ¿No? Así que te metemos este Estación incorrecta Bueno a ver Que la estación sea incorrecta No significa Que no me la puedas plantar En otra época del año Otro con manzanita Este que es súper trabajador ¿No? Adicto al trabajo ¡Pam! Lo tienes Tuyo es Y dale aquí Estación incorrecta Si si Ya sé que en invierno No se puede Vale Vamos a empezar a poner Atalayas Y una vez que pongamos atalayas Ya si que si me meto con la refinería Porque es que si no No me meto nunca ¿Sabes? Vamos a ver Vamos a ver Atalayas Ha aparecido Por animales salvajes Ojo 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 Olo 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 Que destrozo Me han hecho ¿No? Espera 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 Crac 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 ¿Dónde vas? Olo Que destrozo Me han hecho Los lobos Bueno 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 A todos Los que me estaban Estudiando Todos estos Olo Chavala Que se me ha liado Bueno Ya se sabe lo que dice Olo Lo que me han liado Niño Pues si que los lobos Atacan bien ahora A la de una A la de dos Y a la de tres Iiii 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 Se lo cuentas a todo el resto de animales Así Tan cual Como va Madre mía El liñazo que se acaba de dar No os preocupéis Ya os he vengado Vamos a poner atalayas Como si no hubiese mañana Pero del tirón De una Osea No quiero historias Seguridad Atalayas Vale Vamos a ver Torres defensivas Pues Por esta zona Eso para empezar Otro por esta zona Vale Para cuando vengan los lobos Que van a flipar los lobos Otro Por aquí Seguridad ante todo Vamos a hacer un Y por aquí A ver Que se me pueden colar Por los huecos Si Pero ya les será Más difícil De hecho Tenemos que poner También por el medio Porque si ponemos Por el medio Cuando haya revueltas Y cosas así Que las habrá Creerme Se ponen muy tensos Estos nuggets Últimamente Vale Menuda zona De protección Vamos a poner Una aquí en medio Si encuentro Un hueco Que no se si va a ser Muy factible Eso Que con tanta nieve Macho No veo ahora A ver Ok Quiero Uno donde el agua Que siempre me la lían Donde el agua ¿Sabes? Aquí es donde se ponen Los asquerosos A atacar primero Aquí Eso es Y quiero una por aquí O me gustaría Una por aquí No me va a entrar No Pero me gusta Una más 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 céntrica Acá hay un hueco Dime que acá hay un hueco Va Déjame meterla Hasta el fondo Bueno Un huequito Eh 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 Me vale Con eso te lo compro Ala Ya podéis hacer Si si Que ya está Si ya está Si ya sé Me los han comido todos Te preocupes Lo he visto Lo he visto Pero no pasa nada Lidiaremos con ello Les lloraremos en silencio Ojo a los lobos Eh Ojo a los lobos La que me han liado La próxima vez doy la alarma Por lo que puedo pasar Vale Dicho esto El tema de comida Parece que va bien A lo mejor necesitamos Otro comedor Vamos a ver Hay aquí algún Vamos a ver Producción Vale Vale O sea que de momento Está todo a tope En cuestión de producciones El muelle de pesca Aún no Pues ahora sí que sí Puesto La zona De que viene a ser De vigilancia Tenemos que poner ya La refinería Para que vayan haciendo Más Comaja Claro tienes Todo tuyo Vale ok A lo mejor se ha puesto Demasiado juntos Y me va a perjudicar A la hora de poner Estas cosas Pero bueno Nos vamos a la zona De la industria Vale esto me gasta agua Me gasta agua Vale Refinir armadera Vamos a ver Como nos gestionamos Nuestro Biomita Por aquí De este temario Vale por aquí Hay mucha madera Y está un poco Alejado Que poco me gusta Que se vea Todo con nieve No me entero Ni del Nodo aquí Con esto No me pone Bioma Porque aquí No influye mucho ¿No? Vale Vamos a poner Uno tal que aquí Otro tal que aquí Vamos a empezar Con dos y dos Y ahora Hemos puesto de madera Ahora de piedra Vamos a poner Otro tal que aquí Y otro tal que aquí Vale A ver si se va yendo La nieve Y nos vamos viendo bien Vale Produzco 20 Mientras está nevando Por el que tengo aquí O sea que Este produce Es el único que produce Cuando estamos en invierno Con lo cual aquí Debería de poner otro Y nos aseguraríamos Agua de por vida De momento Luego cuando crezcamos Pues habrá que poner Más cosas Bueno A ver El comedor Bueno poco a poco No sé si poner un comedor Ya por otro lado Aquí van haciendo más casas O esto es la atalaya Que he puesto Atalaya Vale Primera línea defensiva Está bien Luego ya iremos ampliando Poniendo en alguna esquina En otra Han cambiado el simbolito De los muertos Vale Va bien De momento va bien la cosa Por aquí todo guay ¿No? Ok Y por aquí cosas nuevas Que se me hayan saltado Cementerio tenemos Cabaña de ingenieros Lo tenemos Ayuntamiento No lo hemos puesto Ojito La estación Tenemos una escuela Que a lo mejor Debemos de poner otra Por el tema De que vaya más rápido todo Incluso por aquí A las afueras Por aquí Vamos a poner una Por aquí Y de momento Con dos escuelas Yo creo que va bien la cosa Vale, vale, vale La vejez Perfecto Y esto por aquí Muy bien Estamos a tope de velocidad Ya hemos cambiado Normal que no se pongan A investigar esto Por cierto Tengo que poner Otro cementerio En esta zona Para que no tenga Luego problemas A ver Donde está Lo del cementerio Sería aquí ¿No? Comedor Granja Tal Almacén Cabaño de ingenieros Cementerio Vale Ese cubre Esa zona Y este Aunque esté Un poco más alejado A ver Que voy a ver La zona que cubre Quisiera intercambiar Vale Me quieren intercambiar Vamos a ver Si me interesa Intercambiar O no Cabaño de ingenieros Bueno Le roza un poquito Tendría que poner otra Y por aquí Va todo bien No por aquí Para este cementerio Igual Tengo que poner otra Pero bueno Parece que con Que le roce un poquito Ya Lo aplica No se que va bien La cosa A ver Vamos a ver Quiere comerciar Tres y uno ¿Ves? Por ejemplo Yo ahora digo Vale Me interesa comerciar esto Solo quiero darte esto No hay opción O sea Vienes aquí Y me da Tres por uno ¿Ves? Y ahora vienes aquí Y dices No entiendo el cambio Si no tienes piedra ¿Ves? No entiendo No entiendo el cambio Pero bueno Comida siempre me mola tener Podríamos Esto sería La Los tablones No entiendo Los refinados Se supone Si yo le pongo aquí Por ejemplo Es que lo vamos a producir ahora Si bien Tontería Pero bueno Medicina no tiene Estos son los tablones refinados 391 243 No No me interesa ahora Tradear nada De hecho no tengo ahora Cosas que me interesen Tradear Y esto ahora poco a poco Vamos a hacer la fabricación Que vamos a empezar a mejorar todo A ver Cosas que necesiten Ser atendidas Una atalaya Vale Pues métete A la atalaya Y de momento nada más Cosas a mejorar El muelle de pesca Y el comedor Que necesitan Que me produzcan ya Lo que viene a ser Las refinerías Vale Pues ni tan mal Estamos dando un buen tiento A esto estamos avanzando bastante Vale Otra atalaya Venga Para ti mismo Los iconos ahora Están bastante bien Los emergentes Porque los ves desde lejos Ves estos iconos Los ves desde lejos Están bastante bien No te ocupan mucho Y eres consciente De que algo le falta Con lo cual Están muy bien ¿Ves? Desde aquí Desde aquí lo veo Perfecto Venga Otro por aquí Vale A ver Vamos a investigar Los nuggets Que tenemos ya Con algo de escuela Mostrar todo Esto nos sale Mostrar todo Vale Vamos a ver Yo quiero Los que estén Educados Vale O sea Directamente tienen Un título de educación Universitaria Solo yendo a la escuela Entonces El de Universitario De verdad Ah solo este Porque es el trabajador Estos no tienen Ningún título Ah pero estos También están Hombre Aquí hay con más Aquí hay con más Ah porque estoy en el último Vale 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 Bueno ya hay bastantes nuggets Con título Vale ok 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 Perfecto perfecto Vale Ya hay bastantes nuggets Con títulos ahí a tope Bueno se me ha acabado Ojo que no tengo Investigaciones Pero bueno Si que he ido rápido No Dicho esto Estudio el flujo del agua Estos son 4 minutos y medio Con lo cual Mejoramos los pozos Capacidad de cubos de agua Velocidad rellenada del pozo Y por último Capacidad del pozo Vale perfecto Y ya con esto Mejoraríamos Todos los pozos Quitando los ministerios Que sinceramente Es que todavía Sistema de poleas Capacidad del pozo De agua Más uno Esto si me interesaría Pero para eso necesito Los 15 minutos Del ministerio del agua Que aupa con ellos Sabes Vamos a echarle un guardadito Técnico Por lo que pueda pasar Sabes Porque como acaban de sacar la beta No se ha quedado algún fallito O algo Y aquí estamos En los mundos de Mike Vale Tema Pozos de agua A todo esto Ahora que los voy a mejorar Esto es la cabaña de ingenieros O sea que poco voy a mirar Con esto Sabes A ver Pozo de agua Pozo de agua Pozo de agua Bomba 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 Pozos de agua Por ejemplo Tú Vale Tengo que poner un pozo de agua Por aquí Y el resto Más o menos Está bien cubierto Ojito Que de circulitos Vale O sea que tengo que poner Uno por aquí Uno por aquí Y otro por aquí Me va a valer Ok Los pocitos de agua Vale Pozo de agua Ojo Se me ha quitado ¿Qué se me ha quitado? Se me ha quitado Venga Y otro he dicho Que por aquí Eso es Vale Perfecto Que no le falta A los nagues Nada de agua ¿Qué tengo por aquí? Nunca he visto Una especie Antes Criador Te has hecho pupita No te preocupes Hombre Tú sigue talando No te pares Que yo ya te curo Aquí alguno Nadie No Perfecto Vale ¿Cómo vamos en plan medicina Y esas cosas? 69 Otra atalaya Sí, sí Pero déjame coger la atalaya Que me deje seleccionar la atalaya Hombre Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Samaco Sam Maco Se llama este Samaco Dale al carraco Venga Vamos Vale Estudiantes Bueno Están saliendo muchos estudiantes Con una escuela Con dos va a ir súper rápido Con lo cual No va mal Tenemos 52 nagues Tenemos una buena población A ver si me empiezan Ojo Otro nagues por aquí Vale Ah, por cierto Creo que ya teníamos El tema Le ponemos con dos años Venga Con dos años Ahí lo vas a tener Con dos años Vigilando Como venga Un lobo a salir corriendo Digo A matarlos El tema de comida Estoy un poco preocupado Tengo que meterle más caña En la comida ¿Cómo? Fácil y sencillo Bueno, en primer lugar Vamos a revisar Porque en temas de seguridad Tenemos la cabaña De los cazadores Que me van a ir a cazar lobos Así, tal cual te lo digo Si, 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 serio Espera, vamos Más en serio Vale, por la montaña No Vendrán por la pradera Seguramente Así que vamos a poner por aquí Así, mirando hacia afuera Por si les ven venir Que se los puedan comer rápido A ver Aquí Eso es Ahí, ahora lo tuyo Tú dale aquí a otro Acelu Paquete la compañía Primera línea Los pozos Tienen otra mejora Pero ya necesitamos Más materiales Así que sin problemas Aguantamos ahí Con lo que tenemos Bien ¿Se ve como duerme? O eso no lo han cambiado Nada, se le ve Sentados en la mesa Como si lo veis un mañana Vale Vamos bien Ahora, antes de pasar A la siguiente era Y avanzar ahí a tope Necesitaríamos tener Bastante buena comida De hecho, vamos a poner Otro más de pescar Para que este no vaya aquí Solo con la vida Porque tiene aquí Bastante pesca ¿No? 6.000 todavía Vale, pues otra cabañita De pesca Que sería esta Por aquí El tema del agua Me gusta siempre ingresar Para ser posible El doble O más o menos El doble Siempre y cuando Tengamos en cuenta Esto que es La ataraya Ubazu Patipa siempre Vale, ¿qué más tenemos? Mucha mejora Mucha mejora Va bien Me molan los iconos así Ahí spawneados por arriba Está bastante bien Vale Refinería de piedra Refinería de piedra Y estos son de madera Si no me he equivocado ¿No? Sí De madera Y de madera Vale, pues vamos a echarle Un tiento a esto A ver Con la piedra Es lo que más problemas Tenéis, ¿no? A ver Vamos a pillar piedra Y a rellenar esto De piedra Esto patipa siempre Te lo llevas De gratis Por esta Aquí al lado Vale, por aquí ¿Qué tenemos? 10 de 20 Vamos a cogerla Vamos a cogerla De la montaña Eso es Hasta que la produzcamos Nosotros A ver ¿Qué le pasa a la gente? Nivel de felicidad Medio ¿Vale? Las atalayas Quitan Las atalayas Deberían de dar felicidad Le tiene que dar Más seguridad Acciones de dios Vamos a tope Cementerio lo baja La escuela le sube Felicidad menos uno Por Por A ver No Si me muevo Se mueve Vale Pues si te meto Es que son nube de atalayas Claro He bajado mucho Por las atalayas Así que tengo que hacer construcciones Que den puntitos verdes Que den felicidad Este sube el crimen Baja la felicidad Estos parques Sube el crimen Pero da más felicidad Pero claro Necesito herramientas Que no tengo todavía Por aquí que tenemos Un hospital Hace que suba el crimen Pero con las atalayas Hacemos que baje Eso no hay problema Esto 50-50 Ni pa ti ni pa mi La torre no hace nada Esto hace que baje el crimen Pero sube la infelicidad Vale Cosas Queremos cosas Que aporten felicidad Las grajas aportan felicidad El comedor Vamos a poner otro comedor Otro comedor Que aporte más felicidad ¿Dónde tenemos uno? Que sería este Pues vamos a poner otro Vale Que por esta zona Da menos felicidad Pues damos otro por aquí Para que aporte más felicidad Y cuando sean más Que vayan a distintos sitios Para comer Más cosas Esto ni pa ti ni pa mi Esto nada Caballos de ingenieros nada El ayuntamiento Baja de todo Da mucha criminalidad Baja la felicidad El ayuntamiento no me interesa Y la escuela La escuela da dos Es fácil Y me renta un poco de agua Me puedo inventar otra escuela Por aquí ¿Sabes? En plan la escuela elitista Que esté alejada Ahí A tope A ver Necesito una cabaña de ingenieros Que controle bien El espacio Porque ya me estoy alejando bastante ¿Os acordáis cuando lo puse y dije? Pues ahí estamos Ya a tope Al borde Vale Entonces Entrémonos con la vida De aquí como vamos Vale Quedan tres Sin problemas Tenemos la fabricación de medicamentos Que va bien Con lo cual No hay ningún problema La comida que escasea un poco Con lo cual Vamos a plantar un par más de granjas O incluso mejorarlas A ver si las puedo mejorar ahora dentro de poco Las cabañas Van a ser de lo primero que mejore Las cabañas son los muellos de pescador Yo creo que debería ser una de las primeras cosas que mejore Vale No tengo tablones El tema del agua Ahora gasto 75 Van a pleno rendimiento Con lo cual Mira da gasto Casi lo que consumo Así que tengo que O bien mejorar las bombas Que para mejorar las bombas Era aquí ¿no? Mejora de bomba de agua 10 minutos y medio Vale Pues vamos a mejorar por la ahí Y vamos a construir alguna más Que eso también influye Y los depósitos Tengo para 63.000 A ver ¿dónde está? Un depósito Depósito Son 30.000 cada depósito Este lo tenéis medio vacío Con lo cual Vale Necesito aumentar La ingesta de agua Así que le vamos a meter por aquí Más Vale Y le vamos a poner efectivamente Uno por aquí Y este por aquí No me va a dar espacio ¿no? ¿Sí? Vale Me da espacio en ambos Vale Pues ponemos dos más ¿Este se ha puesto? ¿O no se ha puesto? ¿Este no se ha puesto? ¿Por qué no te ha puesto? Rojo 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 Vale Sería aquí en esta esquina Pues venga En esta esquina Ponte otro más Ahí en el desierto Que aunque sea invierno Y demás Fluya el tema Y esto pues A ver Si no tengo más historia Pues no tengo más historia Son 30.000 por cada uno Me imagino que Es que Si me pusiera el máximo Porque aquí Claro sí Te pone lo máximo que da Lo que está dando Bla, 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 bla Pero no me pone El máximo de almacenamiento De los depósitos 3078 ¿El máximo será 30.000? ¿En plan global de todos? ¿O cada uno da 30.000? No me acuerdo de eso No, cada uno da 30.000 Adjudicado ¿Cómo va esto? ¿Podemos abrir uno antes de...? Uf Ya puedo ir abriendo cosillas Vale Pues vamos a ver Si nos dan materiales gratuitos Abrimos la primera caja Se viene La apertura de cajas Ahí vamos And the winner is Ojo Me lo ha gustado mucho, eh Oye, la felicidad aquí Está muy baja la felicidad Vamos a hacer una cosa Había por aquí Subidón de alegría Venga ahí Subidón de alegría Chavales Subidón de alegría Vamos Subidón de alegría A tope con las alegrías Ahí, ahí, ahí Subidón 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 Vale, es otro Subidón de alegría Estamos muy bajos de nivel, eh Ojito con eso Con la felicidad Ojito con la felicidad Golpe de alegría Dura 10 minutos Y solo me da Dos puntitos de nada Ojito con esto, eh Que no es broma Que estaban muy infelices Y que se vuelven muy locos Que esta gente se vuelve muy loca Vale, vamos a hacer una cosa Comida Bueno, comida es que escasea Bastante la comida Oye, teníamos una cabaña Que a la cual No dimos Eh... No dimos nada por ahí, ¿no? Bueno, muelle, muelle Hospital Cabaña de ingenieros Corredor Chibro, templo Torre, torre Granja Atalayas Hemos puesto muchísimas atalayas No debes haber puesto tantas del tirón Escuela Comedor Escuela Vale, vamos a ir metiendo aquí a Personas No, quieto Que me equivoco Vale, hay muchos por ahí sueltos En la escuela Cementerio Vale, en la cabaña De pescadores A ver, cabaña de ingenieros Cabaña de cazadores ¿Dónde estás, crack? Vente, vente Que te voy a decir Que me tienes que cazar A unos cuantos lobos, por cierto Vale, tipo de animal Animales medianos Es decir, rollo lobos Dale, dale a tope Ala, a cazar Sin trampa A tope Eso sí, no la palméis mucho Vale, vamos a ver Esto Vale, va a medio Con las escuelas Con lo cual va bien Le puedo meter alguna granja y tal Claro, es que las refinerías Todo el comedor Hasta que no desbloqueemos Cosas que nos den Bastante Cosas bastante buenas Como las tiendas y demás Daba mucho subidón de alegría Y esas cosas Pero claro, no me acuerdo yo En las tiendas ahora mismo Donde Se desbloqueaba A qué altura Vamos a ver lo de las tiendas Donde se nos desbloquea Acesorio de nugget Salud máxima Ropa de nugget Pero no me desbloqueaba Las tiendas en sí Por aquí Tampoco Para aumentar su vida Problema de gemelos Aquí entretenimiento, ¿no? Negocios locales Vale, pues desbloqueamos Apellidos Y nos vamos a los negocios locales Y los negocios locales Sí que nos va a dar Bastante efecto De cosas guays Y luego la necesidad de comida La reducimos La sed la reducimos Con lo cual todo va bien ¿Cómo van las fábricas? Porque las fábricas Las fábricas Las teníamos Por esta zona de aquí Vale, me imagino Que ya van a empezar A producir Tenemos uno de cada ¿Cuánta gente tenemos? Si no ponemos aquí A trabajadores a tope, ¿no? Tenemos muchísima A tope De hecho Vamos a venirnos aquí Venga, dale caña Cuatro Vale, he puesto cinco De igual Cuatro Vosotros tres Ir a cazar en grupo De hecho Vamos a petarlo todo de gente Si es que para el caso Vamos sobraos Refinería Vale La escuela Molle de pesca Molle de pesca Lo vamos a llevar a dos Ok Uno, 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 uno Tres, tres, cuatro Cuatro, cuatro, seis, seis Vale Más o menos Yo creo que está todo Así que sin ningún problema Muchas mejoras para hacer Muchas cosas Así que ni tan mal Bueno, pues La verdad es que Quería avanzar un poco rápido Al principio Sobre todo Vamos a ir siguiendo abriendo esto Mientras hablo La caja pesa naturalidad Y está bien embalada La superficie La caja abría La superficie Vamos a abrir Ahora vemos que nos va tocando Por aquí Vale, materiales La rosa del desierto Y aquí nos va dando materiales Ladrillos Ladrillos Y el almacén ¿Cómo va? Porque solo tengo uno Pero imagino que va fluido Porque no No guarda nada Cincuenta y seis De cien pone Cincuenta y seis De cien pone Ah, bueno Porque tengo cincuenta y seis plantas Vamos a poner Otro almacén Esto imagino que estará aquí Ayuntamiento Escuela Cementerio ¿Dónde está el almacén? Almacén Vale Tengo uno En esa esquina Vamos a poner a otro En esta otra Vale La felicidad ya va Más o menos Vamos a darle otro tiento A esta gente de felicidad Subidón por aquí Sube a todos Venga ahí Ojo Estoy gastando aquí Subidón, subidón Y al final Estoy gastando lo tonto Porque solo da Diez minutos Pero bueno Va bien Los clientes están perdiendo La fe en mí No me hagáis eso Vamos a ver Todo va bien Vamos a dar un tiento Al tema de las plantaciones Porque esto sigue guay ¿No? Vale Tenemos que poner más granjas Tenemos que No, espera Voy a darle un tiento A las plantaciones Pero de este modo A ver A ver Venga Eso por aquí Eso por aquí ¿Dónde estaban las otras? Venga Que os llueva un poquito Ahí estamos Quieto ahí Vale Pues eso por ahí Ya empieza a producir Tablones 6, 110 Bueno Empieza a producir Lento Pero empieza a producir Vale El tema del agua De momento Ingresamos más de lo que gastamos Y tenemos un buen control Con lo cual No habría problema Hacemos que llueva por aquí Hacemos que llueva por allá Ya empezamos A bajar Lo que viene a ser La condición del planeta Alta calidad del aire Está bajando un poquito Pero está bien ¿Qué ha pasado? Ah, sí Bueno Estas cosas pasan Lleva pasando Desde que hemos vuelto Vale En cuanto tengamos las tiendas Vamos a recuperar la felicidad Con lo cual No hay problema En cuanto empiecen a generar Mucha materia También vamos a mejorar Bastante La gente va a necesitar Menos comida Menos todo Con lo cual Va a gastar menos Con lo cual Va a gastar Bastante bien Dale Aquí a este Curadito Curadito Esto suena A tormenta Vale Rayos y tormentas Y centellas Este es el Del cementerio ¿O al del cementerio? Va bien Sigue quemando Madera parece que nos sobra La madera vamos bien De piedra es lo que vamos Muy caninos Pero bueno Ya Tres candidatos Nuevas elecciones Lobos entrando Vale ¿Lobos dónde? Porque ahora tengo atalayas Esperamos a bajar la velocidad ¿Lobos dónde? Llega el invierno Llegan los lobos ¿Dónde están los lobos? Este no es En busca de la manada De lobos Ojito Que llegan por invierno Los lobos Que vea yo a los lobos ¿Dónde están los lobos? Que van a flipar Vamos a darle un tiento A esto de velocidad Solo Que se supone Que entre los cazadores Y las atalayas No me debería Vamos De molestar Absolutamente Ningún lobo Vamos a centrar Nuestras elecciones Que nos quieren despistar Comida para todos Duplica Ni de coña Los nuggets Serán menos propensos A lesiones Bueno Y propuesta de ley Los nuggets Se concentran más En la investigación Que en la religión Por un rato Os dejo con esto ¿Vale? Pero solo por un rato Para que investiguéis Más rápido Pero un ratito solo Bueno Parece que Que no hay ningún problema ¿No? Son 5 y 10 Mejorar el comedor Tenemos ¿Cuánta madera? 14 Vamos a mejorar Lo primero de todo A ver Vamos por aquí ¿Vale? Tú Te vas a mejorar Quiero ver si Le doy a mejorar Lo mismo lo mejora Venga Esto para empezar Ojo ¿He visto una ballena? No Definitivamente parece Que han quitado Animales salvajes ¿Dónde? Pero bueno ¿Y dónde está? Dios Dios Para 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 A ver Venga Toca la alarma Si es que al final Me va a tocar tocar la alarma ¿No os cargáis a los lobos? Bueno Bueno Es que se están cargando Dios ¿Dónde están los lobos? Ya está hombre Ya está bien Ojo con los lobos ¿Eh? ¿Dónde está el otro Que queda por ahí? ¿Se la han cargado? Sí Se la han cargado Venga Ahora Todo fuera Ya pasa la alarma Bueno 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 Los lobos La que me lían ¿Eh? En la escuela A Chamoto Eh Profe ¿Asignan nada de edificio? Sí Quieres intercambiar Esto fuera A ver Esto fuera Quieres intercambiar Medicamentos por madera No tengo tantos medicamentos Como piensas ¿Eh? A ver Te puedo ofrecer Treinta ¿Y tú qué me ofreces? ¿Vale? Te voy a pillar Treinta de aquí A eso te mola ¿Verdad? Pero a mí no Vamos a pillar Un poco más de comida Noventa Treinta por treinta Tablones refinados Venga Y así le di un tiento A las construcciones ¿Esto qué pasa? Quítate de aquí Quítate hombre Vale Bueno Vale, vale Si ya está Ya ha pasado la alarma No pasa nada Nos hemos cargado Dos lobos Es que ojito ¿Eh? ¿Cómo se cuelan los lobos? Tengo que estar muy atento Con los lobos Se ha cargado Sepulturero Venga Uno con cuarenta y ocho años Ahí para adentro Vale Vamos a hacer un tiento aquí A ver Ahí metemos a uno Ahí metemos a otro ¿No quedan nuggets? ¿O qué? Tienen que quedar nuggets ¿No? Cincuenta y nueve Sí hombre Muchos nuggets libres Venga Metes a uno Metes a otro ¿No? ¿No metes? ¿No metéis a nadie? Bueno pues Que vayan cuando tú quieras ¿Vale? O sea No vamos a discutir por ello Bueno pues ya Ya cuando quieras Van ellos ¿Eh? Tú tranquilo Tú a tu rollito Ah que está en pause tú Claro Así no funcionaba nada Vale Ahora sí Al igual que antes no Porque estaba en pause Ahora sí Venga Rellénalo todo ahí Rellénamelo todo 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 Y todo Vale Lo que sea No nos vamos a poner Tiquimiquis ahora Venga Ok Dale caña Dale caña Dale caña ¿Por qué la refinería de madera No quiere entrar nadie? No es un buen trabajo No os gusta Hay algo por ahí Que os diga El por qué No debe entrar nadie Vale El comedor que está a punto De acabarse Vamos a estar pendientes Para darle caña ahora Ya está Super pendientes Vale Vamos a ver Este que come poco Y tú que no te pones malo nunca Ala Apañado ¿Cómo vamos de gestión? Vale Estamos en invierno Y gastamos 102 Con lo cual Hay que empezar a ampliar También lo que viene a ser Todo Hay que ampliarlo todo ya Las bombas ya puedo mejorarlas Con lo cual Bien Esto va perfect Porque esta sigue funcionando Esta está aquí metida ¿Sabes? Como si no hubiese un mañana Pero si me la cuenta De que sigue funcionando Aquí la está Producción 20 Bueno Mientras que una Una vaya fluyendo Por lo menos Todo va bien Bueno pues yo creo que ya por aquí Lo voy a ir dejando No sé Llevo Dos horitas Llevo ya Dos horitas 12 minutos Así que Nada Yo lo voy a ir dejando por aquí Hemos avanzado bastante Hemos recuperado Porque sobre todo Me interesaba dar un primer vistazo Y recuperar un poco Lo Para que no se haga tan tedioso Los primeros capítulos Como en temporadas pasadas Que es más o menos Un poquito lo mismo Si Si veo que Los nages Siguen un poco infelices Madre mía Niño Hasta que no me den las tiendas Voy a sufrir con el tema De la felicidad Voy a tener que ir poniéndole aquí Mambo Vamos chavales Mambo ahí Sabrosura Dale calla ya a todo el mundo Ya está Ahí tenemos 10 minutillos De golpe de alegría Que va a venir bien Que poco le gusta a estos nuggets La infidelidad O sea la infelicidad La infelicidad Me imagino que tampoco Les gustará mucho Bueno por lo dicho Espero que os haya gustado Os hayáis entretenido un ratillo Lo resubiré a Youtube Y ya está Vamos a ir dejándolo por aquí Con calma y tranquilidad Voy a grabar Antes de nada Antes de irme ¿Dónde está? ¿Dónde está? Recordad que en la descripción De los vídeos Os dejo mi Twitter Y demás Que últimamente empieza a ser Un poquito más activo Sobre todo si voy a hacer Ya que no tengo La pestaña de la comunidad De Youtube abierta Avisaré siempre que voy a hacer Directito o algo así Similar por Twitter ¿Vale? Es lo que es más rápido Y eficaz Así que Hala Ir ahí a la descripción A tope Espero que os haya gustado Y en el próximo más Y ahora yo me voy a ir Tranquilamente por aquí En cuanto Pueda finalizar el stream Adiós ¡Gracias!